Capítulo 22. Una realización siniestra. Con la reanudación de las clases en la UA, las escuelas más elogiadas de Japón por su educación heroica, la totalidad de la clase 1-B de ese año finalmente se reunió. Inesperadamente, encontraron su primera clase heroica muy esperada desde su regreso ocurriendo en la entrada de Ground Gamma, en lugar de su salón de clases. La única pista que Black King, su maestro canoso, les había dado. Entrenamiento especial. No hace falta decir que la mayoría de la clase no estaba contenta con este desarrollo. Entrenamiento especial. Neito Monoma, el instigador rubio y odiador de clase 1-A, se burló por enésima vez, más como un trato de lástima. El adolescente de aspecto bastante ario con un disfraz de héroe parecido a un smoking, había estado en ello desde que se hizo el anuncio esa mañana. Desde entonces, la actitud general de la rubia había sido burlarse, gruñir y quejarse por todos lados. Francamente, era más molesto que cualquier otra cosa en este punto. Sin embargo, si uno mirara de cerca, esconderse detrás de los ojos de zafiro entrecerrados, causaba un dolor genuino al mismo tiempo que su clase era relegada a un mero segundo pensamiento. Pensamiento. Tú me estás diciendo. Togaru Kamakiri, uno de los estudiantes más, únicos de la clase 1-B, se quejó de acuerdo. El adolescente alto y delgado, aunque en realidad ejercía un Kirt de transformación, había nacido con una apariencia más en línea con la de un tipo de mutación. Hablando sin rodeos, el niño tenía la cabeza de un insectoide de aspecto feroz, lo que se hizo aún más intimidante por la forma en que su cabello verde y desgreñado estaba peinado en un mohawk. Ya deberíamos estar ahí fuera obteniendo una experiencia de la vida real. El sentimiento declarado en voz alta, se encontró con un ligero acuerdo del resto de la clase. Muchos de los de clase 1-B compartieron la creencia de que merecían la oportunidad de brillar como se les había dado a su hermana y rival de clase 1-B en la USG. Ya basta. Sin embargo, hubo algunos rebeldes que se opusieron a ideas tan descaradas de sus compañeros de clase. Uno, el presidente de la clase 1-B, de hecho, estaba completamente en oposición a la idea. Si Kan-sensei dice que no estamos listos, entonces no lo estamos, dijo Itsuka Kendo, tomando una posición al frente de su amargada clase. Vestida con su traje de héroe turquesa hasta los muslos, que recuerda a un kipao chino, la joven de cabello ardiente se volvió y miró a cada miembro de 1-B. Tomando una respiración tan profunda como le permitía el corsé negro que acentuaba sus curvas, la artista marcial continuó amonestando a los excitados adolescentes que tenía ante ella. Deberíamos concentrarnos en aprender tanto como podamos, haciendo todo lo que podamos, ahora mismo. De esa manera, cuando llegue el momento, nosotros también podremos desafiar y superar la adversidad. Los asentimientos dispersos y los murmullos positivos perturbaron al presidente de la clase. Había demasiados de sus compañeros de clase que todavía estaban decididos a seguir el camino de Monoma y Kamakiri. Su terquedad irritaba honestamente a la pelirroja. Había tenido una charla con su contraparte de 1-A tan pronto como pudo después del incidente de la USG, y los horrores que la ravenete había contado tener que sobrevivir, todavía le produjo un escalofrío en la columna vertebral. Si bien estoy de acuerdo con la sabiduría de tus palabras y Tsuka Neesan, una bestia adolescente gritó mientras se unía a la conversación, ¿puedes decir honestamente que crees que nosotros de 1-B no estamos en pie de igualdad con nuestros compañeros? ¿De 1-A? Inmediatamente, y Tsuka encontró su ojo temblando al ver a su peluda compañera de clase. Jurota Shishida, normalmente un erudito tan caballeroso como uno podría esperar encontrar, estaba actualmente medio desnudo con su disfraz de héroe. La pelirroja no podía decir si era el atuendo de su compañera de clase de jeans negros, gafas de sol y un cuello de camisa ridículamente singular lo que había causado el espasmo muscular involuntario, o el hecho de que uno de sus partidarios más incondicionales acababa de estar de acuerdo con Monoma. Al ver la expresión del rostro del presidente de su clase, Jurota levantó sus manos con garras en señal de rendición. No estoy proponiendo que debamos lanzarnos contra verdaderos villanos, por supuesto, retrocedió el bestial adolescente, una gota de sudor logró permanecer visible mientras dejaba huellas en su rostro. Contra, de presentar una petición adecuada para un plan de estudios de capacitación más avanzado. Al darse cuenta de que el caballero peludo de uno, Ben no había abandonado su campamento por completo, Itsuka sintió que un peso desconocido se levantaba un poco de sus hombros. Ese peso, sin embargo, se vino abajo a medida que más y más compañeros de clase comenzaban a declarar abiertamente sus propios deseos. Lamentablemente, la mayoría pareció aterrizar en el campo pro adversidad. Hizo que el estómago de la pelirroja se hundiera. Estoy listo. Gritó Pongitsu no Tori con un puñetazo. El japonés roto de la rubia burbujeante traicionó su herencia estadounidense, aunque ya había hecho grandes avances en la mejora de sus habilidades lingüísticas. Ahora, si tan solo sus compañeros de clase pudieran evitar que Monoma le enseñara obscenidades a la niña inocente para lanzarle al 1, a. Itsuka todavía no podía creer que la adolescente de aspecto ligeramente equino pudiera hacer una imagen tan adorable, especialmente con su interesante elección de vestuario de un arnés con hebilla negra sobre una falda azul y blanca. Quizás fueron sus grandes y brillantes ojos azules de Prusia los que te derritieron el corazón. Deberíamos pedir una práctica conjunta. Tetsu 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 Tetsu, el hombre varonil de metal residente de la clase 1-B, rugió antes de golpear sus puños juntos. Cruzando los brazos, el silbete fulminó con la mirada a cualquiera que se atreviera a mirarlo de manera extraña, que no era nadie, en un inútil intento de parecer aún más varonil con su mono verde sin mangas. En este punto, Itsuka podía sentir que se acercaba un dolor de cabeza. ¿Por qué su clase tenía que estar llena de tantos idiotas testaludos? Levantando una mano para hacer su punto una vez más, la pelirroja fue cortada antes de que pudiera pronunciar una palabra. Por mi parte, estoy de acuerdo con Tetsu Tetsu-san. Ibarashi Ozaki, Christian residente de la clase 1-B, anunció en su habitual tono pacífico. La joven pelirroja, que muchos coincidieron en que estaba disfrazado de diosa romana o griega con su toga blanca pura dio un paso mesurado hacia adelante. Los miembros alborotadores de la clase, aquellos que todavía habían estado preparando sus propios argumentos, se callaron. Itsuka sintió el impulso de la esperanza de que otra voz de la razón se hubiera unido a la refriega. Si es por el bien del conocimiento compartido y la experiencia de campo, continuó Ibarra, elevando aún más las esperanzas de Kendo. Finalmente, al menos una sugerencia sensata de esta turba a la que llamó familia. Y si, por la gracia de Dios, se presentaran oportunidades para llevar a ciertas almas esclavizadas a la salvación en el camino, por supuesto, haría todo lo posible como devoto seguidor de nuestro señor para hacerlo. Itsuka enterró su rostro en sus manos. ¿No habían comenzado sus compañeros de clase hacía solo unos días una confrontación fuera de lugar? ¿Qué les hizo pensar que eran de alguna manera lo suficientemente maduros para actos heroicos avanzados cuando ni siquiera pudo convencerlos en los días siguientes de que se disculparan adecuadamente con la parte victimizada? Toda su enemistad contra un estudiante 1, A en particular fue irracional. Cerca de la parte de atrás del grupo 1, B, un poco lejos de los demás, Kinoko Komori no pudo evitar ignorar a sus compañeros de clase mientras suspiraba para sí misma como una niña que acababa de experimentar su primer desamor. Yo, desearía no ser tan cobarde, murmuró Kinoko para sí misma, inclinando la cabeza permitiendo que su largo flequillo cubriera completamente sus ojos mientras miraba su traje de héroe demasiado corto con temática de hongos. Tirar constantemente del ancho y rígido dobladillo del rojo con la falda de lunares blancos hacia abajo se estaba volviendo aburrido. Quizás entonces podría pedirle al departamento de soporte un mejor disfraz. La chica con temática de hongos estaba más que un poco molesta con la compañía que había creado la primera versión de su disfraz de héroe. Se suponía que su vestido se vería lindo, maldita sea, no sexy. Después de todo, no quería dar una impresión equivocada a nadie con quien se cruzara mientras estaba en el cumplimiento del deber. No ayudó que su Kirk fuera un poco espeluznante si le preguntabas. No te preocupes Kinoko-chan, aseguró Reiko Yanagi, la mejor amiga de Komori en 1, ve a través de su mascarilla negra, siempre puedes hacerlo la próxima vez. Aunque la silbete habló en un tono monótono, su amiga con temática de hongos sabía que realmente se preocupaba por sus problemas, incluso si no los entendía del todo. Después de todo, el portador del poltergeist Kirk le había confiado que tenía la intención de que su kimono blanco largo hasta los muslos, con su cuello de piel carmesí, se destacara. El atuendo aparentemente estaba destinado a ser sexy, pero sensato. Kinoko pensó que algunas personas llevaban todo el tema de Kirk un poco lejos si le preguntabas. La chica de los hongos suspiró, echando un vistazo a la situación que aún se estaba desmoronando en el frente de 1, ve. Su problema de vestuario palideció en comparación con la culpa que sentía por ser responsable de desencadenar la enemistad que estaba destrozando a su clase en primer lugar. Todo lo que había querido hacer era saludar a cierta verdanete, ver si tal vez todavía la recordaba. Pide perdón por ser tan cobarde durante todos estos años. Suficiente con el cháter. El rugido congeló instantáneamente a todos y cada uno de los miembros de 1, ve en sus pistas, independientemente de si habían estado participando o no en la última manifestación de la disputa. Vlad King, el rudo y rudo maestro de 1, ve, finalmente había llegado. Y el hombre canoso no estaba feliz de encontrar a su clase discutiendo como bueno, escolares. El ceño fruncido que tiró de los labios del profesional al ver su comportamiento laxo forzó su mordida exagerada aún más hacia adelante, sus dos caninos inferiores brillando. Está bien, gruñó el hombre con colmillos cuando se dio cuenta de que su clase le estaba prestando toda su atención, forma. Dos líneas. Sígueme. En solo unos momentos, Kendo había dividido a sus compañeros de clase en forma pareja. Liderando el camino detrás de su sensei, el pelirrojo no pudo evitar sentir que el hombre musculoso que había sido su roca en Waa tenía una mirada demasiado seria en su rostro. Y eso decía algo cuando se hablaba de Sekihiro Kan. Como escuchaste antes, el entrenamiento de hoy es especial, el héroe de sangre hizo una pausa, mirando las miradas apretadas que muchos de sus estudiantes tontos lanzaron ante sus palabras. O quizás, diferente sería una mejor manera de decirlo. El objetivo es brindarte una experiencia más cercana en la naturaleza a lo que será el campo de heroics en el mundo real. El proero captó cada giro de ojos y suspiros de molestia por su anuncio, incluso antes de darse la vuelta. El silbete sintió que su sangre comenzaba a hervir. Solo recuerda, todos ustedes pidieron algo como esto. Así que, Black King se cayó. Como el más cercano a su sensei, solo Kendo presenció que el rostro del profesional se oscurecía, dándole al hombre una mirada de conflicto interno. Un nudo de preocupación comenzó a echar raíces en el estómago de la pelirroja. Antes de que pudiera interrogar a su maestra, el hombre siguió adelante. Escuche. Una parte crucial de heroics, en el mundo real, es desarrollar la capacidad de captar pistas sobre la marcha. Si no puede aprender a diferenciar entre lo que parece estar sucediendo y lo que realmente está sucediendo, entonces solo harás que tú y los que te rodean sean una presa fácil para el peor tipo de villanos. El tono serio y grave de la declaración atrajo con éxito la atención de la totalidad de la clase 1-B. Varios de los estudiantes volvieron a mirar a su sensei, agradecidos por la sabiduría que se les había transmitido. Otros parecían haber profundizado en sus propios pensamientos, dando vueltas a las palabras una y otra vez, buscando significado. Vamos. Dijo el blodero, rápido para cambiar de marcha. Dándose la vuelta, el hombre musculoso no perdió tiempo en reanudar su marcha. No hay tiempo que perder. Se hizo un gran esfuerzo para hacer de esta sesión de entrenamiento una que nunca olvidará. En poco tiempo, la clase 1-B había atravesado gran parte del sitio de prueba y llegó a la calle principal central. Asintiendo con la cabeza como satisfecho, Black King se dio la vuelta una vez más, esta vez sin perder el ritmo. Caminando hacia atrás, el profesional continuó caminando con suprema confianza en cada uno de sus pasos. Primero se los separará en grupos y luego se los colocará en ubicaciones aleatorias, dijo Silvete sin más preámbulos. Todos los equipos tienen sólo dos objetivos que cumplir para pasar. Encuentra un rehen y asegura una superarma. Varios asintieron con la cabeza a través de los siguientes estudiantes. Este era exactamente el tipo de escenario que esperaba 1-B, nada sorprendente, o especialmente agotador. Hay una trampa, por supuesto, continuó Black King, todos ustedes serán acosados. Por falsos villanos. El daño significativo infligido por estos oponentes se considerará letal, mientras que, a la inversa, sólo se le permitirá emplear contramedidas para capturarlos o neutralizarlos. Una vez más, muchos de 1-B estaban descontentos con estos parámetros bastante simples. Claro, la inclusión de falsos villanos en un ejercicio sería un nuevo giro para ellos, pero probablemente fue sólo el intento de UA de hacer que la experiencia de 1-B en la USG pareciera menos ventajosa para sus rivales. Esto no fue ni siquiera una ligera mejora con respecto a sus sesiones de entrenamiento anteriores. Estas y otras suposiciones perjudiciales hicieron que muchos de 1-B comenzaran inmediatamente a ignorar la explicación de su sensei, y la mayoría sólo escuchó la parte sobre rehenes y superarmas antes de desconectarse por completo. Sólo volverían a pedir la conferencia completa una vez que llegaran al punto de partida de la prueba. No hay problema. Al llegar al facsímil de una intersección importante, la clase 1-B llegó a una plataforma elevada en el medio de la carretera. Descansando sobre el gran estrado había un gran mecanismo cilíndrico, dos grandes garras de máquina tapando cada extremo. Con una coloración de negro con rayas amarillas, era obvio para los héroes en entrenamiento que ésta era su superarma, una bomba de algún tipo. Un símbolo de peligro biológico ocupaba un lugar destacado en el frente del arma, un toque agradable pero, en última instancia, aburrido. ¿Fue demasiado pedir un meca dinosaurio gigante con lanzacohetes o algo así? Tus estudiantes no parecen estar muy entusiasmados. Cansan, una voz ronca, bastante seductora, arrastró las palabras desde detrás del arma. El clic de los tacones anunció la llegada de un proero que todos los hombres de 1-B reconocieron instantáneamente. La inconfundiblemente sexy heroína con clasificación R, Midnips. Ojalá pueda encenderlos. Nada como un ejercicio vigoroso, ¿verdad? Haciendo crujir su látigo, la sensual heroína se lamió los labios mientras descendía del escenario. La vista por sí sola pareció levantar el ánimo de los estudiantes reunidos, bueno, al menos de los hombres. Desde su lugar al frente de una de las líneas, Kendo rápidamente se puso a trabajar analizando este nuevo desarrollo. Si Midnips iba a estar presente, entonces probablemente interpretaría el papel de su falso villano. Este entrenamiento se había vuelto mucho más intenso que cualquiera de sus sesiones anteriores en menos de un minuto. Estaría agradecido si lo hicieras, se quejó Black King, pareciendo estar de acuerdo con su lascivo compañero de trabajo. Estos rons han estado pidiendo esto durante semanas. Me decepcionaría si de repente decidieran retirarse ahora. O no tomar esto en serio. Al darse cuenta tardíamente de que esto era un golpe para ellos, ciertos miembros del 1-B no reaccionaron a tiempo antes de que aparecieran más llegadas a la intersección. Yo cansan. Fue el grito alegre de Power Loader, el jefe del departamento de soporte de UA. La pequeña pelirroja envuelta en equipo de excavación se acercó a los que ya estaban reunidos flanqueados por un dog, el consejero de orientación de estilo de vida de UA, y una pelirroja que llevaba un casco y gafas aparentemente hechos a medida que gritaban este ampunk. Habríamos estado aquí antes, pero Atsume tuvo que ejecutar algunas calibraciones de última hora en nuestra superarma. Pero, no te preocupes, el guante de la ciudad ya está terminado. Midnick volvió a subir al escenario para pararse al lado del arma y agitó su látigo hacia el dispositivo con una mirada de satisfacción en su rostro. Eso es genial Maijimasan. Me preguntaba que se suponía que debía hacer esto, dijo la heroína con clasificación R, cobrando fuerza mientras hablaba. Ahora, creo que un resumen rápido nos ayudará a entusiasmar a la clase 1, B, ¿no crees? Incapaces de contener toda su decepción por adivinar correctamente la naturaleza del mecanismo en el estrado, la mayoría de los estudiantes de Heroics presentes pusieron los ojos en blanco con gemidos apenas reprimidos. Te va a encantar. Sonó la pinquete power lo aler que había llamado Atsume. La emoción y el orgullo llenaron la enérgica voz de la estudiante de apoyo mientras literalmente vibraba en su lugar. Cargamos el Mecha Rex con todo tipo de bebés. Pistolas, torretas láser, lanzadores de misiles de búsqueda de calor. La totalidad de la clase 1, B, incluido su sensei, observó confundida mientras Atsume sacaba un control remoto de algún lugar y presionaba una serie de botones demasiado rápido para seguir. Un chirrido metálico ensordecedor rasgó el aire cuando una monstruosidad mecánica salió de detrás de una de las altísimas plantas falsas que cubrían Grown Gamma. La bestia de metal se veía tan rudo como se anunciaba, su exterior estaba erizado con tanto armamento que hubiera sido intimidante incluso estando quieto. Era todo lo que los frustrados jóvenes de 1, B habían querido. Así que eso planteó la pregunta, ¿por qué añadir una bomba? Perplejo por la potencia de fuego adicional, Midnig miró del gigante Mecha Rex a la imponente bomba junto a ella en los días. El desconcierto surcó el rostro normalmente enmascarado de la heroína. Al darse cuenta de la fuente de confusión de su compañero de trabajo, Power Loaler se tapó la cara con una mano, exasperado. Atsume, gimió el héroe de la excavación, con una clara molestia en la voz del profesional, ¿qué he dicho acerca de dejar tus locas invenciones en los sitios de prueba? La reprimenda trajo suspiros de alivio y sentimientos de tranquilidad. No hay necesidad de pensar demasiado en la anomalía si solo fue un caso de pereza que retrasa la limpieza. Pero ese bebé no es mío. Atsume gimió, rápida para defenderse. Los pocos que ya habían estado expuestos a la niña, tanto maestra como estudiante, se tensaron. No había forma de que la pelirrosa alguna vez negara la propiedad de uno de sus inventos, o realmente lo dejara tirado fuera de su laboratorio sin supervisión. Power Loaler se cruzó de brazos, la inusual expresión de enfado recordó instantáneamente a la clase 1, ve lo estricto que era el jefe del departamento de soporte cuando se trataba de la seguridad del equipo, especialmente cuando había otras personas involucradas. ¿Entonces de quién es? Preguntó el agitado excavationero. Atsume y la clase 1, ve miraron a su sensei, antes de comenzar cuando el inventor mayor se aclaró la garganta con obvia expectativa. Oh. Atsume gritó, repentinamente extrañamente feliz. Iré a comprobar. La pelirrosa saltó hacia el estrado y, ansiosa, saltó a bordo, rozando a medianoche como si el profesional ni siquiera estuviera allí. La seductora heroína podría haber sido insultada si no le hubieran advertido sobre la obsesión de la joven por inventar. La oportunidad de destrozar la creación de otra persona sin la amenaza de una reprimenda debe haber sido un placer especial para ella. Me disculpo por esto, dijo Power Loader, inclinándose levemente ante su musculoso compañero de trabajo. Al menos, el héroe de la excavación era un verdadero caballero y creía en aceptar la vergüenza que creía que había causado su sugerencia de supervisión. Del mismo modo, Black King también era un hombre de morales, cuando deseaba serlo, y fácilmente le ofreció a su amigo una respuesta amable. No te preocupes por eso, respondió el héroe de sangre, agitando una mano desdeñosa hacia el dispositivo que estaba siendo empujado y empujado por la ansiosa chica Atsume. No es que nos esté consumiendo demasiado tiempo. Habiendo estado de pie sin hacer nada más que observar el ir y venir a su alrededor, la clase 1, B finalmente llegó al final de su paciencia y comenzó a susurrar con impaciencia entre ellos. Afortunadamente para ellos, su sensei no se molestó en dividir las muchas conversaciones en tono bajo que estaban sucediendo. En los días, Atsume logró abruptamente abrir un panel en el costado del misterioso dispositivo. En lugar de un consumado bramido de triunfo, la pelirrosa soltó un grito de sorpresa por lo que encontró dentro. Uo, sensei, sensei. El grito de pánico inusual de Atsume llamó instantáneamente la atención de todos los presentes. Power Loaler se dio la vuelta desde donde había estado hablando con Black King. Tratando y fallando de mantener su rostro pasivo, la singular estudiante de apoyo intentó susurrar sus siguientes palabras. Es una verdadera bomba. No hace falta decir que la sutileza nunca había sido el punto fuerte de Atsume. Todos los presentes la escucharon fuerte y clara. Ni siquiera un segundo después, los prohéroes entraron en acción. Black. Medianoche. Pon a salvo a los otros estudiantes. Power Loaler gritó, primero en hacerse cargo. Los otros dos profesionales acordaron rápidamente que el héroe de la excavación debería asumir el papel de liderazgo, esta situación repentina estaba más cerca de su estadio que de ellos. Atsume. No te muevas. Sin embargo, la celeridad de Power Loaler fue en vano. Antes de que cualquiera de los miembros del personal de la UA pudiera conseguir que un solo miembro de la clase 1-B saliera de su impacto ante el repentino giro de los acontecimientos, el cilindro mecánico hasta ahora descansaba inofensivamente sobre el estrado encendiéndose sin un sonido. Líneas rojas ominosas sangraban desde ambos extremos del dispositivo, arriba y abajo dibujando delgadas sendas de bordes y formas afilados. Cuando las líneas se encontraron en el medio, hubo una única pausa. Con un siseo apagado, el cilindro abrió ocho tubos circunféricos. Inmediatamente, una niebla rosada comenzó a salir de los tubos de metal, expandiéndose con una rapidez alarmante. Ni los profesionales ni los estudiantes pudieron siquiera gritar o gritar de sorpresa antes de que la totalidad de la intersección en la que habían estado parados fuera completamente envuelta por la niebla rosada. El sonido de los cuerpos cayendo al suelo resonó por toda la plaza durante unos momentos mientras, sin siquiera el indicio de una lucha, los reunidos se desmayaron. Tiempo indeterminado más tarde, ubicación desconocida. ¡Puaj! Y Tzuca se despertó con un ligero dolor de cabeza, su visión aturdida empañando su entorno. Parpadeando rápidamente, la pelirroja pronto pudo distinguir las paredes de cualquier habitación en la que se había despertado. Parecían ser los de uno de los edificios genéricos del sitio de pruebas de UA. Por lo menos, no la habían secuestrado fuera de los terrenos de la escuela. ¿Qué pasó? Los gemidos y los murmullos fueron la única respuesta a la pregunta del presidente de la clase. Obligándose a sentarse, Tzuca se giró hacia un lado y vio a Kinoko y Reiko. Las dos chicas parecían tan desorientadas y fuera de sí como ella se sentía. Al otro lado de la habitación, Yosetsuawase y Juzo Onenuki parecían tener problemas para recuperarse por completo. Juzo había logrado perder su casco. ¿Están todos bien? Y Tzuca preguntó en voz alta, instintivamente tomando tanto control de la situación como pudo mientras se esforzaba por levantarse. Fue lento, pero pronto los otros cuatro héroes en entrenamiento dieron afirmaciones mientras se ponían de pie temblorosamente. Permitiendo que sus amigas se recuperaran unos momentos más, Ytsuka comenzó a pensar en su nueva situación. Ella había sido la primera en su fila y había tenido uno de los asientos de la primera fila para la activación de la bomba insospechada. Entonces, ¿qué había visto y cómo podría eso ayudarla a mantenerse a salvo a ella y a sus compañeros de clase? Ytsuka tenía claro que habían sido gaseados, la pelirroja asumiendo que la niebla había sido un fuerte tranquilizante o agente narcótico. Una vez inconscientes, su atacante o atacantes claramente los habían movido. El dolor de cabeza del presidente de la clase se hizo más prominente cuando la peor pregunta posible asomó su fea cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de quien los había atacado? Sacudiendo la cabeza, Ytsuka observó la habitación en la que se había despertado. Para su sorpresa, tras una inspección más cercana, ella y su grupo no estaban en realidad en una habitación, sino en uno de los pasillos centrales de un edificio de pruebas. La clase 1, B había usado uno antes en su primera prueba de batalla. La familiaridad hizo poco para calmar los nervios de la pelirroja. No había ninguna indicación sobre en qué piso los habían dejado, ni en cuál de los muchos edificios de Grown Gama se habían depositado. Justo cuando Ytsuka decidió preguntarles a sus compañeros por sus pensamientos, un zumbido desconocido comenzó a resonar en el pasillo, su fuente acercándose lentamente. Desde la vuelta de la esquina flotaba un dron. Una mirada al robot volador y los cinco héroes en entrenamiento, casi simultáneamente se sintieron lo suficientemente enfermos como para que sus estómagos se apretaran literalmente. ¿Cómo podría una simple máquina infundir tanto miedo en los corazones de Ytsuka y sus amigos? El cuerpo del dron era un facsímil metálico de una calavera. Una de las cuencas de sus ojos estaba rellena con una pequeña lente roja brillante, lo que le daba la apariencia de mirar hacia adelante. Lo que tendría sentido, dado que lo más probable es que el objetivo fuera una cámara utilizada para guiar los movimientos de la máquina. También se tomó la otra cuenca del ojo, esta con una lente aún más grande rodeada por un anillo de enfoque. El dron giró en su lugar, su ojo brillante y su ojo morado, mirando fijamente a los cinco estudiantes que ahora se habían deslizado en posiciones cautelosas. Al tomarlos, el dron volvió a moverse en el aire, en silencio, y apuntó su cara hacia una de las paredes vacías del salón. Un tipo diferente de zumbido surgió con un ronroneo, y luego, con un clic, el ojo más grande del dron comenzó a proyectar una imagen en la pared. Ytsuka sintió que el estómago se le ponía de pie y el hielo se asentaba en sus venas. Lo que le devolvió la mirada a ella y a sus compañeros de clase fue un espectáculo desconcertante y aterrador, sin duda. Con lo que parecía ser una gabardina amarilla con la capucha levantada, una figura humanoide los saludó. En lugar de una cara normal, el desconocido usaba una máscara de hierro completa que seguía sus rasgos faciales, solo angular hasta el punto de ser minimalista. El disfraz parecía mirar hacia afuera con un semblante crítico. Para completar la mirada intimidante, los desalmados lentes negros impedían cualquier posibilidad de leer al hombre o la mujer que los miraba fijamente. Saludos, alumnos de la UA. La voz que salió del dron estaba altamente sintetizada y con un fuerte acento. Estaba llano y claro, casi sombrío. De todos modos, el simple saludo del villano claramente extranjero causó un escalofrío de miedo que sacudió a los cinco héroes en entrenamiento. Puedes llamarme Osobiet, y quiero jugar un juego. Con la mente corriendo, Itzuka inmediatamente archivó el nombre en su cabeza. Desafortunadamente, la pelirroja no pudo recordar la imagen antes de coincidir con cualquier villano que se muestra en la base de datos nacional. Ni siquiera trató de ubicar la voz. Tu captura estaba destinada a atraer a Olmigd hacia mí, continuó Osobiet, agregando alarma y ansiedad a la creciente confusión y miedo de los estudiantes 1, B. ¿Qué clase de idiota provocó intencionalmente el símbolo de la paz? Afortunadamente para ti, el tonto aún no nos ha agraciado con su presencia. Itzuka apenas pudo evitar colapsar. Esto fue. Esto fue exactamente como lo que había sucedido en la USG. Había necesitado una tarde entera de charlas de chicas, pero Momot finalmente reveló exactamente cuál había sido el propósito de la invasión. La pelirroja congelada sintió que se le cerraba la garganta. El mal presentimiento que había tenido desde que se despertó había empeorado muchísimo. ¿Por qué este psicópata había dicho afortunadamente? Mientras espero, he decidido darme un poco de entretenimiento, reveló el villano extranjero, neutral como siempre. Cada uno tiene la oportunidad de salvar a sus profesores, y al extra. Tan pronto como el dron terminó de relatar el anuncio, la imagen que proyectaba cambió. Lo que una vez fue una figura singular recortada en una vista de pantalla dividida de los héroes profesionales que habían estado antes con la clase 1, B, y Atsume, atados a sillas con cadenas. Cada cautivo golpeado y maltratado se veía mucho peor por el desgaste, hasta el punto de que parecían enfermos. Para ser deportivo, los dividía todos en grupos de 5, dijo Osobuyek, enviando involuntariamente oleadas de alivio a través del cuerpo de Itzuka. Ahora sabía que sus compañeros de clase, su responsabilidad como presidenta de la clase, estaban vivos. Por ahora. El juego es simple. Encuentra un rehén y libéralo. Esa es la única forma de no morir. Itzuka sintió que su corazón se detenía. Por el rabillo del ojo, vio a Reiko moverse para apoyar a Kinoko, que casi se había derrumbado. Yosetsu y Juzo habían palidecido tanto que ambos parecían como si nunca hubieran oído hablar del sol. Esto no podría estar pasando. Por supuesto, renunciar no es una opción, el villano obviamente loco se apagó, el silencio construyó un suspenso siniestro. Cualquier intento de hacerlo resultará en la eliminación completa de todos los jugadores. Incluidos los rehenes. Cualquier alivio que Itzuka había sentido al enterarse de la supervivencia de sus compañeros de clase murió de una muerte final cuando la enormidad de la situación se derrumbó sobre ella. Este villano, de la nada, acababa de declarar con total solemnidad que tenía la intención de matarlos. Y luego, el subconsciente de la presidenta de la clase completó una parte terrible de matemáticas y la obligó a pasar a primer plano en su mente. Había cinco rehenes. Solo había cuatro grupos de estudiantes. Ahora mi nuevo pequeño Misei, la presencia del término desconocido hizo poco para ocultar el ligero aumento con el que se dijo. Cualquiera que haya sido la palabra, Osoie sonrió mientras la decía. Conoce a Tukoti. Itzuka había pensado que su sangre no podía congelarse más, pero lo que apareció a continuación en la proyección del dron la dejó helada hasta los huesos. Los jadeos y los jadeos secos de sus compañeros indicaban que sentían lo mismo. Nevesta. Pintada en la pared con salpicaduras de luz estaba la esbelta figura de una mujer envuelta en un traje de buzo de tono negro. En lugar de un regulador y una máscara, la villana usaba una máscara de calavera con una abertura tallada en el lugar donde estaría su boca. Pero lo que más horrorizó a los miembros de la clase 1, Ben no fue con qué vestía la mujer, sino quién estaba con ella. Desparramada a los pies de la villana, sostenida por el cabello en el cruel agarre de la mujer, yacía una adolescente femenina vestida con un atuendo de rockero gótico con lóbulos alargados. La habían golpeado tan brutalmente que su rostro apenas era reconocible y había demasiada sangre cubriéndola. Itzuka se dio cuenta tardíamente de que la chica inmóvil era miembro de la clase 1, a. Y entonces la pelirroja finalmente comprendió el hecho de que el estómago de la rockera gótica había sido cortado y sus intestinos estaban goteando por una herida abierta. Rosliri. La proyección cambió antes de que Itzuka pudiera siquiera gemir ante la realidad de la última imagen. Ahora, la escena antes de los angustiados miembros de 1, B se centró en un villano alto y ágil que estaba vestido con un impermeable amarillo de gran tamaño, con la capucha levantada. Cubiertos como estaban, era imposible discernir si este nuevo antagonista era hombre o mujer, y la ahora familiar máscara en forma de calavera solo se sumaba a esa dificultad. El villano indescriptible tenía los brazos levantados, estrangulando una figura temblorosa sostenida del suelo con la cabeza fuera de marco. Por lo poco que podía ver Itzuka, la víctima, vestida de verde con cabello largo y oscuro, parecía tener curvas femeninas y pies de rana. La lengua increíblemente larga, colgando sin fuerzas en el plano desde arriba, no dejó ninguna duda en la mente de la pelirroja. Era otro miembro de la clase 1, a. Pesmia. Nuevamente, la escena cambió. Y nuevamente, Itzuka y su grupo fueron expuestos a una vista terrible. Esta vez, el villano, aunque vestía igual que el anterior, era mucho más pequeño y parecía un enano de algún tipo. Este estaba frente a un barril de metal gigante, lleno de, ácido burbujeante. Había un brazo sobresaliendo de la solución de disolución, implorando un rescate que nunca llegaría. Silla. Otro cambio de escena, y apareció otro villano vestido con un atuendo y una máscara sin género. El nuevo villano estaba encima de un adolescente con la cabeza de un cuervo, empuñando un tubo de metal que se clavó en el macho. Las plumas del niño estaban humeantes, y parecía estar en medio de un ataque. Pero el ataque se veía mal, como si el cuerpo que se retorcía no, se moviera como lo haría un cuerpo que intenta resistir el movimiento forzado. Era como si, como si el adolescente con cabeza de cuervo, notó a otro miembro de uno, Aitsuka, estuviera, ya muerto. La presidenta de la clase 1, B escuchó a alguien, a Waseo Juzo, comenzar a vomitar detrás de ella, pero no pudo soportar apartarse de la vista que tenía delante. La realidad de su situación se estaba derrumbando sobre los cinco héroes en entrenamiento con una fuerza brutal. Se enfrentaban a asesinos. Asesinos que ya habían eliminado a algunos de clase 1, A, los que todos decían que eran tan fuertes. Los que habían sobrevivido a un asalto total de villanos contra la USG. Intenta entretener a Mitobarishichi, dijo Osoiet, la proyección recortando la apariencia inexpresiva y enmascarada del villano. Tienes hasta que llegue Olmigus. Dos vidanilla. De repente, la proyección se cortó, ahogando la sala en la oscuridad después de una iluminación tan prolongada. En la penumbra, Aitsuka miró con los ojos muy abiertos al dron, que seguía mirándola impasible a ella y a sus amigos. Sintiendo una chispa de furia repentina, la pelirroja activó su Kirk y rompió la máquina. Fue solo después de que ella se limpiara los restos de sus manos que Aitsuka se enfrió lo suficiente como para darse cuenta de que también había logrado evitar que el dron transmitiera su ubicación a sus perseguidores. Pequeñas victorias. Wwww, ¿qué quiso decir BBB by THTH eso? Kinoko Tartamudeo lastimosamente en la oscuridad, los nervios de la chica hongo se dispararon por completo después de todo lo que acababa de presenciar. El cambio repentino, el peligro repentino, fue casi demasiado para ella. ¿Www que HH pasa cuando Olmigta llega? Aitsuka y Juzo, que aparentemente no había sido el que había vomitado detrás de ella, mientras Yosetsu todavía se limpiaba la boca en la esquina, intercambiaron miradas. En silencio, el presidente de la clase y el estudiante de recomendación llegaron a un acuerdo. Tenemos que movernos. La capacidad de Juzo para empacar su determinación y coraje en esa simple declaración hizo un buen trabajo al mostrar una de las muchas razones por las que al adolescente de sonrisa macabra se le había ofrecido su recomendación. Su comportamiento tranquilo, sin importar cuán delgado fuera realmente, permitió que Yosetsu y Kinoko respiraran un poco más tranquilos. Bien, asintió Aitsuka, con un tono autoritario y lo suficientemente fuerte como para establecerla instantáneamente como la líder del grupo. Su carisma natural y aparente sabiduría siempre ha facilitado que los miembros de la clase 1-B sigan sus planes. Primero, tenemos que reorientarnos. Creo que todavía estamos en Ground Gamma, pero ¿dónde está exactamente lo que necesitamos saber? Deteniéndose un momento, la pelirroja miró a cada una de sus compañeras de clase, asegurándose de que cada una estuviera de acuerdo con su curso de acción. Recibiendo cuatro asentimientos silenciosos, continuó. Vayamos al techo, propuso Yotsuka, el tono inculcando la sugerencia como una orden. A partir de ahí, podemos decidir qué hacer y a dónde ir. Mientras el grupo se movía, llegando rápidamente a una escalera, Kinoko no dejó de notar que su pregunta había sido completamente ignorada. Entonces, para sí misma, respondió la chica Hongo. Cuando llegara Olmig, todos se salvarían. Derecha. En guardia en cada paso del camino, el grupo de cinco subió lentamente cada piso del edificio. Cada rincón, cada sombra se había vuelto sospechosa, un lugar para emboscadas, y más de una vez se encontraron con el corazón enganchado en la garganta mientras ruidos extraños resonaban en los pasillos vacíos. Después de diez tramos de escaleras, y tres veces más de lo que había tomado durante la prueba de batalla, el grupo de Yotsuka logró llegar al techo. Al abrir el último pestillo de metal y empujar la puerta para abrirla, los cinco héroes en entrenamiento realmente sintieron que habían logrado algo. Lo hicimos. Yotsuka se gritó, apenas manteniéndolo en un susurro bajo la amenaza de ser escuchado por los villanos que los perseguían. No impresionado con la reacción exagerada de su compañero de clase al simplemente salir, Juzo se acercó con cuidado al borde del techo. Mirando hacia afuera, el usuario de ablandamiento volvió su mirada hacia la dirección de la entrada de Grown Gamma. Yotsuka, dijo Yotsuka, haciendo que el adolescente activo se enderezara rígidamente, mantén un ojo en la puerta. Si crees que escuchas algo, grita. Limitándose a un saludo burlón, el ravenete tomó su puesto. Satisfecho, el presidente de la clase se acercó y se paró al lado del estudiante de recomendación. Sin órdenes, Reiko y Kinoko tomaron posiciones en el otro lado del techo, recorriendo el área circundante con la esperanza de encontrar rastros de sus compañeros de clase o una ruta hacia la seguridad. Entonces, ¿qué piensas? Yotsuka preguntó en voz baja, mirando a Juzo. Incluso con rasgos faciales en su mayoría congelados, el adolescente sonriente logró poner una expresión de preocupación. Algo no está bien, respondió Juzo, igual de silencioso. Para él estaba claro que Itsuka no quería preocupar a los demás si era posible. Todo esto parece, demasiado elaborado. Ese tipo oso y egg nos tenía a todos, pero luego nos deja ir para que pueda jugar con nosotros. Itsuka se encogió de hombros. Ella había tenido pensamientos similares mientras subían las escaleras. Y como él es quien nos colocó aquí, sabe dónde estamos. ¿Qué tal esa cacería? Juzo planteó otro buen punto. Mientras hablaban, algo comenzó a zumbar en el fondo de la mente de Itsuka. Ella estaba perdiendo algo. Ambos lo estaban. Su compañero se cruzó de brazos mientras seguía adelante. Si vas a hacer el esfuerzo, ¿por qué no cambiar el escenario? ¿O tener a sus subordinados allí cuando nos despertamos para comenzar la persecución de inmediato? La lógica dictaba que tenía que haber alguna razón para que un villano tan obviamente inteligente, pero claramente trastornado, como Osohuiet, hubiera hecho las cosas como lo había hecho. Había demostrado ser lo suficientemente inteligente como para tapar su voz y su rostro. Diablos, ni siquiera sabían si el psicópata era realmente un hombre fuera del tono más profundo de su voz, así que, ¿cuál era el punto de esta cacería? ¿Y por qué usar un dron para mientras las palabras salían de su boca? Y Chuka se sintió golpeada en el corazón por una horrible comprensión. Girando, la pelirroja se aferró a Juzo cuando sintió que sus piernas casi ceden debajo de ella. El adolescente sonriente se aferró al presidente de su clase sin cuestionarlo y le ofreció su apoyo. Había llegado a la misma conclusión que ella. Juzo-san, creo, comenzó y Chuka, nos están grabando. Para atraer a Olmig, terminó Juzo, asintiendo solemnemente. Ruido sordo. Ah ah ah. El ruido repentino, seguido por el grito aterrorizado de Kinoko, hizo que los dos estudiantes de alto calibre se giraran. Inmediatamente desearon no haberlo hecho. Yosetsu, una vez de pie junto a la puerta de la escalera, ahora estaba tendido en el suelo, inmóvil en un creciente charco de líquido carmesí. Sobre su compañero de clase derribado, con el rostro enmascarado en blanco, estaba la villana nevesta. La mujer todavía tenía el brazo extendido, hoja en mano teñida de rojo. La realidad se estrelló contra los pensamientos giratorios de Juzo, devastando a la pelirroja más allá de lo creíble. La náusea y la desesperación se apoderaron de ella, amenazando con ahogarla cuando el presidente de la clase finalmente se dio cuenta de lo terriblemente ciertas que habían sido las palabras de su maestra. No estaban preparados para esto. Fueron elecciones fáciles. La villana inclinó la cabeza hacia un lado en silencio, actuando burlonamente como si estuviera confundida por sus reacciones al ver a su compañero de clase asesinado. La vista encendió un fuego en el vientre de Itsuka, el hielo en sus venas se derritió lo suficiente como para que ella fuera capaz de controlar temporalmente su desesperación y deslizarse a una postura de combate. La pelirroja se juró a sí misma que vengaría a su amigo caído y protegería a los que todavía estaban con ella. Un solo paso. Eso es todo lo que Itsuka logró antes de que Juzo lanzara su brazo para bloquear su camino. Presidente de la clase. Lleve a Kinoko-san y Rei-chan, dijo el estudiante de recomendación, con una determinación sombría sobre sus hombros. Ustedes tres necesitan salir de aquí. Pe pero. Kinoko trató de objetar, pero no pudo forzar las palabras. Mintió, dijo Itsuka, odiando tener que destrozar las raídas esperanzas de la chica hongo. Oso-yeg nunca tuvo la intención de dejarnos ir. De todos modos nos van a matar. Kinoko-so y Oso, hundiendo su rostro en el pecho de Reiko. La inexpresiva silbete inhaló bruscamente, pero por lo demás se abstuvo de actuar además de envolver sus brazos alrededor de su angustiada amiga. La villana todavía silenciosa dio un paso adelante, pareciendo entender lo que los estudiantes acababan de decir. Reaccionando instantáneamente, Juzo golpeó sus manos contra la azotea y empujó todo lo que pudo en su Kiruk. Parte del techo se transformó en un estado semisólido, hundiéndose hacia adentro casi inmediatamente después. El resultado creó un agujero alargado en el proceso que se extendía hasta la villana invasora y dividía el techo en dos. Correr. Juzo gritó, incluso cuando casi se derrumbó por sobrecargar su Kiruk. El adolescente sonriente nunca había presionado a Softening con tanta fuerza antes, ni había intentado forzarlo a colapsar completamente en lo que lo estaba usando. Pero lo había hecho. Incluso mientras jadeaba para respirar, el novato Mudman escuchó a las chicas cuando pasaban junto a él y saltaban de su techo al siguiente edificio. Habían escapado. Juzo se puso de pie, tratando de no temblar mientras miraba a su oponente. Sabía que la villana probablemente le ganaba en experiencia. La forma en que se movía, acechándolo, casi gritaba que la mujer no era nueva en este tipo de pelea. Mientras ella saltaba hacia atrás para evitar el alcance de su ablandamiento, el héroe en entrenamiento pensó que podría comprarles unos minutos a sus compañeros de clase si se concentraba en mantener a la cazadora atrapada en un lugar. Entonces Nevesta sacó un arma y Juzo se dio cuenta de que no iba a ser una pelea justa. A la misma hora, otra ubicación desconocida, Kuroiro-san. A medida que pasaban los segundos, y su compañera de clase de temática negra aún no regresaba con ellos, Shiozaki sintió que su alma se volvía cada vez más pesada por el remordimiento y la culpa. Después de todo, ella había sido la que sugirió el curso de acción actual de su grupo. Pero enviar a su compañero de clase, cuyo Kirk le permitía fusionarse con cualquier cosa de color negro, había parecido una buena idea en ese momento. Había habido una gran cantidad de sombras en la estructura de estacionamiento en ruinas en la que se habían despertado, más que suficientes para brindarle a su compañero de clase múltiples opciones para una retirada táctica en caso de que los villanos que los perseguían lo descubrieran de alguna manera. ¿Debería haber estado bien? Pero ahora Shiozaki no pudo evitar preguntarse, en un rincón oscuro de su mente, si los villanos habían preparado contadores para sus quirks. ¿M tal vez encontró una salida? Shoda, a quien a menudo se hace referencia como la conciencia de clase 1, B, preguntó. El pelinegro se estaba metiendo con fuerza en el cuello alto de su disfraz de héroe, más que un poco nervioso por la situación en la que él y su clase se encontraban. Una burla bestial por parte del chico regordete anunció lo que pensaba el miembro más alto de su pequeño grupo de tal idea. ¿Quizás estás sugiriendo que Kuroiro-san se escapó? Preguntó Shishida, su voz profunda con más preocupación que honesta molestia. ¿De verdad crees que un héroe en entrenamiento abandonaría a sus camaradas de esa manera? Era un pensamiento feo, asintió Shiozaki, pero, era una posibilidad. De repente se enfrentaron a villanos desconocidos, que lucharon por motivos terribles, y parecían tener un impulso real para asesinarlos a todos. A pesar de la amenaza de Osobuyek, la noción de escapar del juego del loco habría sido una canción demasiado dulce para que cualquiera no la considerara. Lo había hecho, aunque fuera brevemente. N no. Shoda negó rápidamente, la voz vacilante entre el miedo y la esperanza, pero se ve la oportunidad de obtener ayuda del exterior. Entonces hubiera sido el mejor curso de acción si lo hubiera tomado, si, Shiozaki regresó a la conversación. Si Kuroiro-san realmente intentó escapar, recemos para que haya tenido éxito en su esfuerzo. Sus compañeros asintieron, poniendo sus esperanzas en sus palabras. El adolescente pelirrojo suspiró y siguió adelante. Cuando se despertaron por primera vez después del ataque, Shiozaki había asumido el papel de líder del equipo, una posición con la que había soñado desde que dejó el orfanato, se mudó a la iglesia y aprendió que eran los héroes. Sin embargo, era una crueldad extrema que no pudiera disfrutar de su logro en la crisis actual. Shiozaki deseaba con cada fibra de su ser que Kendo-nee se hubiera separado de ellos. Kuro tendrá éxito, no se preocupen chicos. La repentina ovación de apoyo de Manga Fukidashi fue claramente el intento del adolescente de levantar el ánimo de sus compañeros de equipo. Además, con su Kirk, es imposible que los villanos se apoderen de él. Escucharlo en voz alta de alguna manera hizo que la idea de la invulnerabilidad de Kuroiro fuera más creíble. Una última vez, los miembros del grupo de Shiozaki asintieron ante la afirmación de que su compañero de clase estaba bien y de camino de regreso. El adolescente de temática negra no solo tenía las mejores posibilidades de escapar de la persecución, sino también la mejor defensa contra ser capturado. Él estaría bien. Por supuesto, tienes razón Fukidashi-san, Asintyoshi y Ozaki, uniéndose al esfuerzo por alegrar el ánimo. El grupo dobló una última esquina, la última pendiente para salir de la estructura del estacionamiento, después de todo, cómo podría alguien atrapar, y mucho menos, matar. Debería haber sido imposible. Las palabras murieron en las gargantas de los héroes en entrenamiento mientras contemplaban la vista que los esperaba a las puertas de lo que debería haber sido su salvación. Kuroiro, estaba colgando del techo sobre la entrada, un cable eléctrico densamente aislado envuelto alrededor de su cuello. El adolescente de temática negra, no se movía. La conmoción adormeció sus mentes, y los tres adolescentes no pudieron hacer nada más que mirar atónitos a su compañero de clase asesinado. Esta realidad no puede ser cierta. Kuroiro no podía estar muerto. Los estómagos se revolvieron, las rodillas se debilitaron y los corazones se dispararon en canciones de lucha o huida. Pasó más de un minuto antes de que alguno de ellos pudiera encontrar sus voces. N no, ¿qué? Shiozaki ha perdido cualquier indicio restante de fachada tranquila, comenzando a agrietarse bajo el peso de su descubrimiento. ¿Cómo? Ella no había querido esto. Kendone podría tener el papel de liderazgo para siempre. Ella ya no deseaba llevar esta carga. Había tenido la vida de alguien sobre sus hombros, sus decisiones y sus órdenes habían llevado a que esa vida se extinguiera. Shiozaki casi vomitó. Bien podría haber cometido el asesinato ella misma. Ella había pecado. Ella había pecado terrible, horriblemente. El rugido de Shishida, por duro que pudiera haber sido, llegó con brazos suaves envolviendo a la heroína en entrenamiento con temática vegetal. No hay tiempo para llorar a nuestro amigo en este momento. Debemos irnos de aquí. Y rápido. El adolescente bestial, cuyas gafas se empañaron debido a las lágrimas que brotaban de sus ojos, tenía razón. Shishida soltó a su líder temporal del equipo y miró a un tembloroso Fukidashi. Fukidashi-san, por favor, préstame tu ayuda para derribar a Kuroiro-san. Aún temblando, el adolescente cómico se movió rápidamente para ayudar. Mientras los dos se alejaban para completar su espeluznante tarea, prometiendo ser lo más respetuosos posible, la bestia adolescente esperaba que su líder se tomara el tiempo para recuperarse. Yo yo no entiendo, murmuró Manga, su bocadillo tembloroso, ¿cómo pudieron haberlo atrapado? Él. Disminuyendo la velocidad hasta detenerse ante su compañero ahorcado, ambos adolescentes se dieron cuenta de que ninguno de los dos tenía la fortaleza para tocar el cadáver. ¿Oye, Shodasan, qué piensas? Preguntó Fukidashi. El silencio que respondió fue extraño. Normalmente su compañero de clase de huesos grandes se apresuraba a responder a cualquiera que le preguntara algo. ¿Shodasan? Quebrar. Shiozaki, Shishida y Fukidashi se dieron la vuelta ante el repentino, increíblemente fuerte y repugnante sonido. Colectivamente, jadearon de horror. Rosli, la alta y monstruosa villana vestida con un impermeable amarillo y una máscara de calavera, la que habían visto estrangular a un miembro de la clase 1, hace poco tiempo, los había encontrado. La fuente del chasquido fue fácil de discernir, por muy nauseabundo que fuera. Su corpulento compañero de clase, el pobre Shoda, colgaba flácido de los brazos en alto del villano como un saco de carne. Estaba muy claro para los héroes en entrenamiento restantes, acababan de perder a otro compañero de clase. Ni siquiera habían tenido la oportunidad de salvarlo. ¿Era este el villano que había derribado a Kuroiro? Correr. El grito de Shiozaki hizo eco a través de la estructura del estacionamiento. No fue la opción más heroica, pero en el momento, sus compañeros obedecieron sus órdenes sin dudarlo. Retrocediendo por el camino por el que habían venido, los tres héroes en entrenamiento restantes descendieron de nuevo a las profundidades de la estructura del estacionamiento. Era el peor camino que podían haber tomado, pero el pánico les había nublado el juicio. Al darse cuenta de esto, Shishida se arriesgó, una idea repentina y desesperada apareció en sus pensamientos de pánico. Con un rugido lleno de rabia impotente y terror creciente, el bestial adolescente levantó un puño y lo dejó volar. Choque. La pared inocente se derrumbó, y por la gracia de alguna deidad que observaba, no fue más ladrillo o barras de refuerzo lo que se reveló, sino el pasillo. Shishida les había encontrado una nueva ruta de escape. Mientras huían por el pasillo recién descubierto y sus mentes tenían la oportunidad de calmarse, la cobardía de su retirada comenzó a corroer el ego de los héroes en entrenamiento. Finalmente, al llegar a una intersección, el grupo eligió una habitación a un lado que tenía una puerta con cerradura y se tomó un momento para recuperar el aliento. Nervioso, Fukidashi miró hacia atrás por donde habían venido. Al no ver nada, miró hacia atrás de nuevo. Lo que el adolescente cómico había visto mientras él y su grupo tomaban el pasillo descubierto quedó grabado en su mente e hizo imposible descansar. Y si los demás lo hubieran visto, sabía que estarían en el mismo barco que él ahora. Cuando dejaron atrás la estructura del estacionamiento, la monstruosa Rosli dejó caer el cadáver de Shoda como si no fuera nada. Sin perder el ritmo, el villano simplemente comenzó a caminar tras ellos. La imagen quedaría grabada para siempre en la parte posterior de los ojos de Fukidashi. Mientras tanto, otra ubicación desconocida, el grupo que originalmente estaba formado por Neito Monoma, Setsuna Tokage, Senkaibara, Yuikoda y Togaru Kamakiri se había dividido. Si bien en el papel era una idea fundamentalmente terrible, para ellos su razonamiento había sido algo sólido. Las matemáticas simplemente no habían cuadrado. Cuatro equipos, cinco rehenes. Si cada equipo solo pudiera tomar a un rehén, eso significaba que dejarían uno como sacrificio. Y eso simplemente no fue heroico. Oswag nunca había dicho nada sobre dividir aún más a los equipos, por lo que Monoma y Tokage habían llegado a la conclusión de que la separación estaba permitida. A petición del egoísta rubio, el adolescente amante de los lagartos se había llevado a Kaibara y Kodai con ella, dejando atrás solo a su insectoide compañero de clase. Ella había querido luchar contra la decisión, pero Kamakiri le había dicho bruscamente que se enfureciera y se perdiera. Así que ella lo hizo. Fue una decisión táctica por parte de Monoma. El que odiaba a la clase 1, estaba seguro de que un estudiante de recomendación podría hacer un uso mucho mejor de los quirks de los demás en una pelea. Odiaba decirlo, pero la estrategia a mitad de la batalla era una de sus habilidades más débiles. Era mucho más experto en el sigilo, los golpes rápidos y la mala dirección. Llámalo cobarde, pero Monoma se veía a sí mismo como un cobarde astuto que quería que sus compañeros tuvieran la mejor oportunidad de triunfar y sobrevivir como fuera posible. Ahora, el rubio y su agresivo compañero de clase estaban haciendo todo lo posible para explorar el edificio al que acababan de entrar. Quiso la suerte que la puerta principal de la estructura todavía se bajara cuando la encontraron, lo que indica un uso reciente. Su avance procedió con relativa rapidez. Kamakiri fue rápido con su paso y mantuvo los ojos bien abiertos en busca de enemigos. Monoma, igualmente, mantuvo un ojo perspicaz en busca de posiciones de posible emboscada. Cada vez que un entrepiso o atrio parecía demasiado sospechoso o peligroso, el rubio tocaba el hombro de su compañero de clase y los dos avanzaban con mucha más cautela hasta que el área estaba despejada. Girando a la izquierda en la última intersección que habían encontrado, el dúo de repente se encontró en una de las posiciones más convenientes. El enano. El susurro de Kamakiri cayó como hojas en el viento mientras se asomaba por la esquina. Doblando sus brazos, grandes hojas crecieron de los antebrazos del adolescente insectoide mientras activaba su Kiruk. ¿Qué está haciendo ese villano? Monoma susurró en respuesta, echando un vistazo él mismo. El rubio colocó suavemente una mano sobre el hombro de su compañero de clase, copiando a Razor Sharp como los dos habían acordado previamente. El diminuto villano, Pesnia, parecía estar completamente absorto en la computadora portátil que descansaba sobre el escritorio en el que estaban sentados. Si bien ninguno de los estudiantes podía discernir lo que se estaba escribiendo o mirando, ambos sabían que si podían capturar al villano, tenían la oportunidad de cambiar toda esta pesadilla. La información es lo que hace o rompe la guerra, y aunque matar al villano era casi demasiado tentador, Monoma quería dar una lección a esta escoria. No te metas con la clase 1, ve. Tenemos que atacar para matar, Shiseoka Makiri, endureciendo los ojos mientras seguía mirando a su objetivo como un halcón. Monoma comenzó. El rubio objeto casi instintivamente, pero luego se dio cuenta de que no estaba en posición de hacerlo. Incluso si derrotaban a Pesnia para que se sometiera, no tenía ninguna herramienta de captura, ni tiempo ni talento para interrogar al villano. Hasta aquí la pluma es más poderosa que la espada. Yo cargaré primero, dijo Kamakiri, retrocediendo y volviéndose hacia Monoma. Saltas un segundo después, en caso de que ese bastardo de alguna manera esquive mi ataque. Monoma tragó saliva, pero asintió con la cabeza entendiendo de todos modos. Solo porque había llegado a aceptar que matar al villano era probablemente su única opción, eso no significaba que el estómago del rubio había llegado a aceptar lo mismo sin retorcerse y revolverse. No golpees para matar, añadió Kamakiri de repente, notando la palidez cada vez mayor de su compañero. Todo lo que necesitas hacer es arrinconar al villano. O servir como una distracción. Yo llevaré la carga más pesada. Con ese disgusto resuelto, ambos adolescentes estuvieron de acuerdo en que ahora era el momento de actuar. Monoma estaba listo en la esquina. Kamakiri se agachó. En una ráfaga de movimiento, el adolescente insectó y desaltó hacia adelante, dando la vuelta a la esquina tan silenciosamente como el depredador al que se parecía. Monoma dio la vuelta a la esquina un segundo después, calculando que su compañero estaba a un solo paso de su objetivo. Luego, preparando su razón sharp prestado, el rubio apretó las tripas y... Jejeje. El grito de Kamakiri detuvo a Monoma. El rubio lo miró con fascinado horror. Habían cometido un error de novato. En su prisa por derrotar a su objetivo, se habían olvidado de revisar la habitación en busca de trampas. Una red de alambre en el suelo, conectada a una toma de corriente, había detenido al héroe insectoide en entrenamiento en seco. Y ahora estaba siendo electrocutado sin piedad. Kamakiri. Monoma gritó, solo logrando llamar la atención de Pesunya desde la computadora portátil. El diminuto villano se levantó de su asiento, sacando suavemente una pistola con un silenciador sujeto a una funda atada al pecho, debajo de la gabardina. De repente, la trampa electrificada se apagó, permitiendo que su víctima colapsara al suelo como una muñeca sin vida. Sin una palabra de advertencia, Pesunya apuntó y disparó tres tiros al cuerpo inmóvil. Si hubiera podido mover su cuerpo, Monoma sabía que habría huido. Debería haber corrido. ¿Por qué no estaba corriendo? Demasiado tarde, el rubio levantó la mirada para mirar al villano que había asesinado a otro estudiante de su clase. Mirando fijamente las lentes sin alma de la máscara con forma de calavera, el usuario de la copia vio solo su propio reflejo. No hubo remordimiento. Sin piedad. Lentamente, el astuto estudiante levantó los brazos, una clara señal de rendición. Lo habían golpeado. No era así como se suponía que iba a ser. Se suponía que uno, B podía, aún sin decirle una palabra, Pesunya sacó otra pistola, también silenciada, y disparó al rubio sin perder el ritmo. Grupo de Itsuka Kendo, ubicación desconocida. Cuando Itsuka, Kinoko y Reiko saltaron al techo del edificio contiguo, los tres no esperaban que el piso fuera tan delgado y frágil. La construcción de mala calidad que se derrumbó debajo de ellos tan pronto como aterrizaron también había sido inesperada. Al menos habían logrado aterrizar en una piscina, por eso estaban agradecidos. No tanto que el agua de la piscina resultó ser de naturaleza turbia. ¡Gah! Kinoko lloró mientras emergía, tosiendo un bocado de agua sucia. La morena reprimió una maldición cuando se dio cuenta de que su disfraz ahora estaba más allá de su salvación. ¿Por qué iban a tener una piscina sucia aquí? Reiko se levantó horizontalmente de la piscina como un fantasma, empleando su Kirk sobre sí misma para salir de la oscuridad lo más rápido posible. Al menos ayudó a frenar nuestra caída, dijo la adolescente fantasmal, quitándose la mascarilla. Si bien su voz permaneció tan monótona como siempre, sin dar pistas sobre la molestia de la heroína en entrenamiento, internamente la Silvete se ahogaba en preocupación y dolor. Intentando centrarse, Reiko concentró su mente en lamentar la facilidad con la que el material de su mascarilla retenía el desagradable olor del agua sucia. Los simples pensamientos ayudaban un poco a Silvete a ignorar el hecho de que acababa de irse, no, no podía perder el tiempo pensando en el ahora mismo. ¿Están bien ustedes dos? Preguntó Itsuka, empujándose a través de la piscina con movimientos de manos agrandadas. Rápido, tenemos que seguir adelante antes de que ese monstruo nos alcance. A la pelirroja le dolía admitirlo, pero las palabras anteriores de su sensei realmente eran ciertas. No estaban preparados para luchar contra verdaderos villanos, especialmente los psicóticos y asesinos. Nevesta, ese era el nombre del horror enmascarado que Osobuieca había desatado para darles caza. Tomando un precioso momento de su tiempo de escape, Itsuka tomó la escasa información que tenía y la analizó. El más fácil para empezar fue el atuendo de villana, porque esas eran curvas femeninas que había visto, sin duda. La villana había usado lo que parecía ser un traje de buceo de grado militar. Además, un arnés se había envuelto alrededor de su cuerpo, con varias fundas de pistola. Los mangos de las cuchillas se habían salido de las vainas atadas a su espalda. La máscara de calavera y la capucha habían hecho imposible distinguir los rasgos faciales, pero la forma en que se había movido, la falta de habla, la forma casi indiferente que los había perseguido Nevesta era claramente un depredador que estaba jugando con su inexperiencia. Fue una caída larga dijo Reiko, rompiendo el silencio. La adolescente fantasmal flotó hacia la presidenta de su clase, Kinoko agarrándose a uno de sus pies y remolcada detrás de ella. ¿Crees crees que Juku, o Nenuki-san está bien? Cualquier respuesta fue interrumpida por un ruido sordo bastante suave, solo escuchado debido al silencio que aún envolvía a las chicas. Itsuka parpadeó. ¿Eso había sonado como si hubiera aterrizado justo frente a ella, en el borde de la piscina? Déjame solo. El grito de Itsuka hizo eco en la oscuridad mientras la pelirroja se agitaba tan fuerte como podía en la dirección opuesta, cruzando el ancho de la piscina en segundos. La presidenta de la clase se negó a mirar atrás hasta que golpeó y trepó por el borde de la piscina. Chapoteo. El sonido extrañamente siniestro finalmente obligó al adolescente normalmente sensato a mirar hacia atrás. Rápido. Kinoko, Reiko, antes, la advertencia murió en la garganta de Itsuka mientras miraba hacia la piscina de la que finalmente había escapado. Un puñado de burbujas. Agua perturbada chapoteando de un lado a otro. Ninguna de esas vistas capturó la atención de la pelirroja tanto como la mancha carmesí que crecía lentamente en el centro de la piscina. Kinoko y Reiko no estaban a la vista. E Itsuka estaba bastante seguro de que la mancha oscura en el agua estaba justo debajo de donde Reiko había estado flotando. Entonces, la cabeza de nevesta emergió del medio del carmesí, mirando directamente a Itsuka a través de lentes negros sin alma. No oro. El grito de la pelirroja se atascó en su garganta mientras huía de la piscina, alejándose del monstruo que había matado a sus amigos a sangre fría tan rápido como pudo. Cegado por las lágrimas no derramadas, el presidente de la clase 1, B, entró a trompicones en un vestuario. Chocando contra todos los obstáculos en el camino, Itsuka logró abrir un casillero. Odiándose a sí misma por lo que estaba a punto de hacer, la perseguida pelirroja se arrastró hacia el armario de metal y cerró la puerta detrás de ella. Solo, pero quien sabe cuánto tiempo, Itsuka finalmente permitió que las lágrimas cayeran. De nuevo. Ella había fallado en proteger a sus compañeros de clase, a sus amigos, nuevamente. La culpa y el autodesprecio devoraron a la otra vez orgullosa presidenta de la clase 1, B, incluso cuando esperaba desesperadamente que su escondite le permitiera unos momentos de descanso. Dios, por favor, que alguien me ayude. De vuelta en la piscina, Kinoko y Reiko rompieron el agua turbia por segunda vez, jadeando por respirar. Nevesta literalmente había saltado sobre los dos, arrastrándolos hasta el fondo de la piscina y clavándolos al piso con dos cuchillos que la villana había apuñalado en sus trajes. Ambas chicas habían entrado en pánico más por su presidente de clase, quien sin duda era el verdadero objetivo de su atacante, que por ellas mismas. Afortunadamente, era evidente que la villana no conocía el alcance de sus quirks. Reiko pudo usar poltergeist para sacar los cuchillos sin problemas, después de abrir dolorosamente los ojos mientras estaba bajo el agua sucia. Ga. Bleck. Kinoko escupió, tosiendo la salmuera que había logrado meterse en su boca. Creo que bebí un poco. Quaj. Empujando a través de la tensión de usar su kirk con tanta libertad, Reiko se levantó del agua de nuevo. Tomando la mano agitada de Kinoko, la silbete se acercó lentamente al borde de la piscina. ¿Dónde está Itsuka-san? Reiko preguntó rotundamente, viendo el área de la cubierta vacía de vida. ¿Y por qué? ¿Por qué el agua es roja? Haciendo una pausa en el aire, ambas chicas se miraron a la otra. No puede ser. Pero el pensamiento, una vez nacido, se arrastró insidiosamente hasta ocupar el primer plano de sus mentes. La villana ya había conseguido a su querido presidente de clase, su amigo. El rojo en el agua les llamó la atención de nuevo, adquiriendo un significado completamente nuevo con la ausencia de Itsuka. Ahogando los gritos, no sea que atraigan la atención de la villana asesina que los persigue, las heroínas en entrenamiento se estrellaron y aterrizaron en el borde de la piscina. Poniéndose de pie, los dos se tragaron la bilis que amenazaba con trepar por sus gargantas. Con lágrimas corriendo por sus sucios rostros, Reiko y Kinoko huyeron de la piscina con piernas temblorosas sin mirar atrás. Sabían, en el aplastante silencio que los siguió, que eran los siguientes. De vuelta en el vestuario, habiendo finalmente logrado controlarse a sí misma, Itsuka, inusualmente tímida, abrió gradualmente la puerta del casillero, que era lo único que la mantenía oculta de una villana errante y asesina. A decir verdad, la pelirroja había esperado a medias que el asesino silencioso la estuviera esperando fuera del casillero. No sabía si se sentía aliviada o no al encontrar el vestuario vacío. Lo siento, murmuró Itsuka en el sofocante silencio. Fue culpa suya. Juzo Reiko Kinoko ella fue la responsable de la muerte de todos sus amigos. Lo siento mucho. Mientras se acurrucaba en el casillero, Itsuka no pudo ignorar sus fallas. Ella podría haber usado su Kiruk. Podría haber usado sus manos y sus artes marciales para mantener ocupada a la villana mientras sus amigos escapaban. Sacrificar sus manos, o incluso su propia vida, hubiera sido preferible a la agonía que se apoderaba de su corazón a manos de su culpa por sobrevivir. Voy a derribarla, maldijo Itsuka, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. Todavía necesito encontrar una manera de contactar al exterior para pedir ayuda. Si pudiéramos llamar a Olmigs. La fatiga hizo que sus pasos se tambalearan y se tambalearan, la maltrecha presidenta de la clase 1, B regresó a la puerta que conducía a la terraza de la piscina. Quienquiera que hubiera construido la estructura en la que habían caído había puesto la única salida frente a los vestidores, y ahora la pelirroja se estaba arrepintiendo aún más de sus elecciones de vida. Manos temblorosas presionaron contra el pestillo que funcionaba como pomo de la puerta de entrada. Para frustración de la pelirroja, sus miembros temblorosos parecieron casi resistirse a abrir la maldita cosa. Finalmente, con un gruñido, la puerta se abrió de golpe. Asomándose, Itsuka sintió que se le encogía el estómago por enésima vez. Senderos gemelos de fluido carmesí conducían desde la piscina hasta la salida de la terraza de la piscina. Un millón de pensamientos pasaron por la mente estudiosa de la pelirroja mientras contemplaba la espantosa vista. Las posibilidades eran casi abrumadoras, pero dos eran las más pesadas. O sus compañeros de clase habían sobrevivido de alguna manera a graves heridas y habían huido, o la villana había arrastrado sus cuerpos empapados de agua, de regreso a su líder. Ambos escenarios eran nauseabundos. Caminando afuera, el pequeño destello de esperanza que Itsuka no había podido controlar se desvaneció. No había ni rastro de sus amigos. No. ¿Por qué? ¿Por qué se salvó? ¿Por qué básicamente fue ignorada? ¿Cuál era el punto de torturarlos así? ¿Eran solo estudiantes? Osowiec había dicho que quería hormigas. ¿De verdad pensaba que su sufrimiento le traería el símbolo de la paz? ¿Y cómo pensó ese monstruo que iba a matar al héroe número uno? Si un monstruo super soldado diseñado no podía hacerlo, ¿qué podría hacerlo? ¿Un arma biológica? ¿Bioarma? ¿Kinoko? Una nueva ola de horror desgarrador golpeó a Itsuka como un rayo. Momo había dicho que había escuchado de Asui que la monstruosidad en la USG de alguna manera había tenido múltiples quirks. Si algún villano había logrado idear una forma de recolectar quirks y usarlos por separado de sus usuarios originales, ¿qué significaba que ese tipo de técnica no podría usarse para potenciar un arma biológica? Itsuka se congeló. Osowiec nunca había dicho cuál era su quirks. ¿Y si pudiera hacer algo similar a Monoma? ¿O peor? Tsk. El repentino y agudo sonido sobresaltó a la presidenta de la clase tan abruptamente que ni siquiera pudo gritar, su cuerpo se bloqueó. El dolor en su pecho se sentía como si su corazón se detuviera. Rígida, como una piedra, Itsuka se giró. Después de todo lo que había pasado desde que se despertó antes, la expresión de terror que tenía era comprensible, a pesar de que no vio nada fuera de lo común. De repente, los pelos de la nuca de la pelirroja se erizaron, la piel de gallina cubrió su piel mientras una sensación indescriptible de ser observada cayó sobre ella. Cediendo a la nueva sensación de paranoia, Itsuka se dio la vuelta frenéticamente. ¿De dónde viniera ese sonido, necesitaba saberlo? Ahora. Tsk Tsk. Itsuka casi gritó. El sonido espeluznante, como un chasquido de lengua, se repitió una y otra vez, y ella todavía no podía encontrar su fuente. Esperar. ¿No se había movido nevesta casi como esos ninjas de las viejas películas de su padre? ¿Qué era lo que siempre decía? ¿Nadie miró hacia arriba? Moviendo su mirada hacia arriba con tanta dureza que casi se partió la columna vertebral, Itsuka miró hacia la penumbra causada por el horizonte abarrotado de Grown Gamma. Allí. ¿Quizás? Por encima de la puerta por la que acababa de salir, la pelirroja pensó que podía haber algo. Internamente, su mente gritaba que realmente había algo allí, pero sus ojos persistían en negarse a creerlo. El conflicto empeoró y Itsuka dio un paso tentativo hacia adelante para ver si una menor distancia podía darle una respuesta. ¿Era una línea en las sombras? Parecía que algo allí no encajaba completamente con el resto de la pared. Itsuka entrecerró los ojos. Sploo. Splat. Solo para que algo pegajoso golpee los orbes verde azulado. La pelirroja se echó hacia atrás con un grito, inmediatamente cegada. Entonces el dolor ardiente y abrasador entró en acción. Se sintió como si sus globos oculares se estuvieran derritiendo. Oleadas de agonía atravesaron el cuerpo de Itsuka mientras se encogía hacia atrás. La desesperación se apoderó de ella y la sufrida presidente de la clase hizo lo único que se le ocurrió. Activando su Kirk, la pelirroja hizo crecer sus manos a su tamaño máximo, balanceándolas salvajemente mientras continuaba chillando. Itsuka no sabía qué planearía la villana a continuación, o si el asesino simplemente esperaría a que lo que ella le había arrojado a los ojos siguiera su curso. Pase lo que pase, la pelirroja no estaba planeando hacer las cosas más fáciles para su oponente. TSCK. El sonido reprimido de un arma silenciada casi fue ahogado por los gritos del presidente de la clase cegado. Los gritos de la pelirroja se cortaron repentinamente cuando cayó al suelo, sin vida como una marioneta con los hilos cortados. De vuelta con el grupo de Shiozaki, ubicación desconocida, esto no está sucediendo, esto no está sucediendo, las palabras apresuradas rebotaron contra las paredes de yeso de los pequeños suministros que el grupo de tres héroes en entrenamiento había elegido esconderse mientras Shiozaki repetía el mantra una y otra vez. La adolescente pelirroja tuvo que despertarse de esta pesadilla. Shiozaki-san, cálmate. Dijo Fukidashi, sacudiendo ligeramente a la joven por los hombros. El adolescente cómico logró al menos ganarse la atención deshilachada de su compañero de clase. Sé que estás asustado. Yo también. Pero tenemos que mantener la calma y salir de esto. Juntos. Por nuestros amigos. La heroína en entrenamiento miró a su compañera de clase con la cabeza de burbuja y notó que los emojiques significaban la cara de Fukidashi eran personajes temblorosos que nunca había visto antes. La adolescente cómica también estaba temblando tanto que podía sentirlo a través de las manos sobre sus hombros. Tomó algunas respiraciones para calmarse, pero Shiozaki finalmente pudo recuperar la compostura suficiente para enderezarse. Sí, sí, tienes razón, logró decir la adolescente de pelo enredadera, deseando que su miedo y culpabilidad se calmaran hasta que pudieran ser manejados más tarde. Ahora era el momento de planificar, no de revolcarse. Shishida-san. ¿Qué puedes decirnos sobre nuestro enemigo? El adolescente bestial solo dio un suspiro en respuesta. Fuera del grupo restante, era lógico asumir que a sus sentidos más animales les sería mucho más fácil captar pistas de su perseguidor que a los de los demás. Sin embargo, no pude sentir una sola cosa, admitió Shishida, hundiéndose. Junto con su salvaje capacidad de combate e intelecto, el bestial adolescente siempre había estado orgulloso de su capacidad de detección. La revelación de su fracaso había golpeado duramente al héroe en entrenamiento una vez que tuvo tiempo de procesarlo. Es probable que sea el resultado del kit de nuestro enemigo. Sin olor, sin sonido, ni siquiera un cambio de temperatura. Lo más preocupante de todo, nuestro enemigo tampoco exuda ni un ápice de intención asesina. Son como una sombra para mí. La información desalentadora no era la que Shiozaki esperaba escuchar. La idea de que un asesino con tal habilidad y autocontrol los estuviera persiguiendo solo significaba más problemas para los miembros sobrevivientes de la clase 1-B. Podían ser tomados por sorpresa en cualquier momento y estar muertos antes de que supieran que tenían miedo. Entonces, un poderoso Kirk en mascarador, resumió finalmente Shiozaki, avanzando para manejar mejor la situación. Como la adolescente de cabello enredado deseaba que Kendone todavía estuviera allí, incluso Monoma habría sido capaz de superar a su perseguidor mejor que ella. Al menos no es una superfuerza o, señor, ten piedad, un tipo de emisor ofensivo de algún tipo. Rosli agregó Fukida así de repente, sonando inseguro. Creo que ese es el nombre del que está detrás de nosotros. Es difícil de decir, todos se ven casi iguales. Apiñados en la penumbra, los tres miembros restantes del grupo de Shiozaki recordaron la presentación que habían sido obligados a presenciar por el psicópata trastornado que había tendido una emboscada y secuestrado a la clase 1-B. La manera de vestir de Osobuieck había sido lo suficientemente aterradora, pero cuando la proyección había cortado a los secuaces del villano, cada uno de los subordinados había sido un terror propio. Entre los tres héroes en entrenamiento que se concentraban en recordar lo que habían visto, pudieron confirmar que Rosli había sido la sirvienta más grande de Osobuieck. Desafortunadamente, además de asesinar a un miembro del 1-A, no se recordó nada más. El villano no había dado pistas discernibles sobre su capacidad, o incluso sobre su género. Algo me ha estado molestando agregó Shishida, concentrándose con un semblante feroz. El adolescente bestial claramente estaba intentando conectar puntos que se negaban a estar unidos. Osobuieck, creo que he escuchado ese nombre en alguna parte. Eso sin duda llamó la atención de sus dos compañeros de clase. Shishida-san. Necesito que trates de recordar dónde lo escuchaste, dijo Shiozaki con firmeza, siguiendo la línea entre pedir y exigir. Aún así, el tono esperanzado que impregnaba las palabras de la adolescente de cabello enredado mostró cuánto significaba para ella una debilidad potencial. Podría ser la única forma en que logremos una ventaja que nos ayude a vencer a estos villanos. Mientras sus dos compañeros de clase hablaban sobre su conocimiento de los eventos históricos recientes, incluso sumergiéndose en los informes de noticias internacionales, Fukida si dio un paso atrás. El adolescente cómico se apoyó contra una de las paredes sucias del cobertizo, sin perder de vista la puerta y sus amigos de lluvia de ideas. Ese nombre, Osobuieck, sonaba extrañamente, familiar. Sin embargo, a diferencia de Shishida y Shiozaki, el adolescente cómico sabía que había sido mucho menos estudioso cuando se trataba de cualquier cosa relacionada con los ataques de villanos antes de ser aceptado en UA. Eso significaba que si recordaba haber escuchado el nombre del villano en alguna parte no era por las noticias. Clase. Fukida si gritó, llamando la atención de sus compañeros. Osobuieck. Escuchamos ese nombre en clase, no las noticias. Las rubias cejas de Shiozaki se fruncieron, la adolescente pelirroja volviendo su mente a cada lección que la clase 1-B había atravesado desde el primer día de clases. Era de un estudio de caso. Preguntó Shishida, el bestial adolescente también pensando mucho en cada lección que él y sus compañeros habían asistido, cada tarea que les habían dado. ¿Eso significa que todo esto es una venganza contra uno de los profesionales que nos enseñan? Preguntó Shiozaki, tratando de reducir a los posibles culpables responsables. No, dijo Fukida si, la certeza profundizó la voz del cómico adolescente. Estoy bastante seguro de que no fue un estudio de caso. Luego hizo click. Las máscaras con forma de calaveras. Los nombres que suenan extrañamente específicos de los lacayos de Osobuieck. Las últimas palabras del villano, Dasvidani y ya, recuerdo. Fukida si gritó, una ráfaga de endorfinas haciendo estallar la burbuja de la cabeza del cómico adolescente en un estallido de estrellas. Osobuieck es. Choque. Brazos gemelos cubiertos con las mangas amarillas de un impermeable atravesaron la pared de yeso contra la que Fukida se había estado descansando, encerrándolo. Antes de que el adolescente cómico pudiera siquiera gritar, fue arrastrado hacia la nube de escombros levantada por el ataque sorpresa. Crujido. Antes de que Shiozaki o Shishida pudieran reaccionar, el repugnante sonido los dejó paralizados. Los estudiantes restantes sintieron que sus estómagos se hundían una vez más, sabían en sus huesos que acababan de perder a otro compañero de clase. Entonces, la villana Rosli entró lentamente en el cobertizo desde la delgada nube de escombros. F. Fukida si Sanji Miyoshi y Ozaki. No conocía muy bien a su compañera de clase con cabeza cómica, no era como la carismática Kendone, que podía memorizar nombres, Kuirks e incluso personalidades en un solo día, pero eso no significaba que no lo hiciera. Siento terrible por su muerte. Fueron sus fracasos los que habían llevado a su grupo a esta situación, sus pecados los que les habían costado la vida. No tenemos otra opción, declaró Shishida, interviniendo entre Shiozaki y el villano que se acercaba. El adolescente bestial estaba viendo rojo, el lento y pesado paso de su enemigo solo lo enojaba más. Tendremos que luchar. Shiozaki se estremeció ante la estoica declaración, todos sus instintos criticaron la idea incluso cuando su mente fue arrastrada hacia la verdad. Pe pero, mi bendición, tartamudeó el adolescente pelirrojo, revelándose cuerpo y mente, solo está destinado a ser utilizado para proteger y salvar a los inocentes. Incluso mientras hablaba, Shiozaki sintió un pozo de culpa, abrirse en su alma ante sus palabras, sus excusas. Toda su vida había creído en la belleza de la madre naturaleza y que el regalo que le había sido otorgado al nacer había sido una señal. Estaba destinada a la vida de una heroína pacifista, una que predicaba a las masas para abrazar la paz. Esa creencia de toda la vida había sido una de las razones por las que había elegido el vestido de una diosa griega como su disfraz de héroe, porque nunca había usado su don para ningún propósito que pudiera dañar a otro. No podía permitirse el lujo de ensuciarse las manos con el pecado si quería llevar a la gente a la salvación. Y ahora esa creencia iba a hacer que los mataran. Entonces mantendré a este villano ocupado mientras escapas. Shishida rugió, convirtiéndose en una bestia verdaderamente enorme. De esta forma, el héroe en entrenamiento fácilmente se elevaba sobre la invasora Rosliri. Con mudo horror, Shiozaki vio como su protector se lanzaba hacia adelante y se lanzaba sobre el villano. Ella miró como el asesino apenas se estremeció al ver a la bestia que se acercaba. Ella miró, con los ojos muy abiertos, las lentes sin alma de su perseguidor, el vidrio reflectante no transmitía ninguna forma de emoción humana. Y miró, sorprendida, mientras el villano tomaba sin esfuerzo las manos con garras de Shishida entre las suyas como si no fuera nada. E imposible, murmuró Shiozaki, la vista de su compañero de clase siendo empujado hacia atrás, su enorme tamaño no contaba para nada, casi demasiado. Se no se suponía que fuera superfuerza. Ak. Shishida, todavía hinchado por el poder de su Kirk, gruñó cuando Rosliri abrió un puño y lo golpeó en la cara. Yo te matará. A ti. Muerto. Incapaz de procesar completamente el hecho de que ahora tenía la nariz rota, el bestial adolescente bajó el puño, logrando conectar el golpe con un satisfactorio crujido de algo que se rompía. Y sin embargo, el villano nuevamente se negó a inmutarse. Mientras los dos titanes comenzaban a intercambiar golpes, Shiozaki se dio cuenta de que esta era la oportunidad de escapar por la que su compañero de clase se había puesto a luchar por su vida. Mientras la adolescente de cabello enredado avanzaba poco a poco hacia la endeble puerta del cobertizo, parte de ella estuvo de acuerdo con su curso de acción. Conseguir ayuda era una prioridad, de todos modos no estaba hecha para luchar en primera línea. Otra parte, más dura, exigía que la heroína en entrenamiento se quedara y dejara de permitir que sus amigos murieran. Rar. One. El sonido carnoso de un cuerpo golpeando un objeto inamovible obligó a Shiozaki a volverse y mirar hacia atrás. Sus vacilantes esperanzas de ver a Shishida Kun de pie victorioso fueron completamente aplastadas por la vista que la recibió. En un movimiento que debió haber sido demasiado rápido para que el adolescente bestial lo siguiera, Rosli había logrado agarrar al héroe en entrenamiento por el cuello y golpearlo contra la pared, el yeso de mala calidad crujiendo alrededor de su cuerpo agrandado. El villano alto parecía disfrutar estrangulando a sus víctimas. No las palabras apenas salieron de los labios jadeantes de Shiozaki, la adolescente de cabello enredado enraizada en su lugar debido a la imposibilidad frente a ella. Shishida Kun era, en términos de poder bruto, el miembro más fuerte de la clase 1, B cuando estaba en los esclavos de Sukirok. Incluso Tetsu Tetsu admitió haber perdido un combate de lucha libre contra el adolescente peludo. Para que él fuera derrotado, nunca habían tenido una oportunidad. Erreran, Ibacha, Shishida jadeó a través de su tráquea colapsada. La súplica desesperada añadió más peso al corazón destrozado de Shiozaki. Ru, Rosli retrocedió primero y golpeó. Difícil. Con la misma pesadez que el villano había mostrado cuando los perseguía antes, comenzó la paliza. Cada puñetazo era un golpe quirúrgico al plexo solar de Shishida. Después de uno, el adolescente bestial escupía saliva y se ahogaba, un segundo lo llevó a cortar sangre, después de tres, el héroe en entrenamiento ya no podía sostener su kirúrgico, y se desinfló. Lo dejó ir. Shiozaki chilló, finalmente reaccionando. Lanzando un brazo hacia afuera, mechones de sus enredaderas del cabello se abrieron y envolvieron alrededor del brazo que Rosli había estado usando para golpear a Shishida. Con un pensamiento oscuro, la vegetación restrictiva brotó espinas malvadas, empalando la extremidad capturada del villano. Rosli hizo una pausa, volviéndose para mirar al nuevo combatiente que había entrado en la refriega. La cabeza del villano se inclinó hacia un lado, la confusión silenciosa era un comentario burlón sobre la amenaza que se consideraba al adolescente pelirrojo. Después de todo, ¿qué esperaba lograr? Dije, lo que sea que Shiozaki había querido decir no fue dicho, ya que Rosli finalmente reaccionó. Como se esperaba de alguien dotado de una fuerza superior, especialmente cuando se enfrentaba a alguien que había renunciado a un anclaje adecuado, un simple tirón del brazo enterrado en la enredadera era todo lo que se necesitaba para levantar a Shiozaki y tirar de ella hacia adelante. Cuando el estudiante ahora en pánico había sido atraído a tropezones dentro del rango, el villano se balanceó de nuevo. El golpe golpeó a Shiozaki con tanta fuerza que la adolescente con el cabello enredado cayó al suelo, tambaleándose por el dolor que le había dejado el rápido acto de violencia. Las espinas que había cultivado con odio se habían vuelto hacia ella también, raspando líneas de sangre en su rostro una vez angelical. Aturdido, tomó un largo momento antes de que el mundo se enderezara para la heroína en entrenamiento. Cuando lo hizo, Shiozaki se encontró indefensa mientras observaba a Rosli clavar bruscamente una mano abierta, directamente en el abdomen de Shishida Kun. Un chorro de sangre repugnante salió de alrededor de la mano empalada del villano, pintando el maldito apéndice de color carmesí. Con la misma brusquedad, Rosli se echó hacia atrás, el asesino tomó pedazos y trozos de los intestinos de la bestia adolescente con un fuerte agarre. Shiozaki se sintió temblar. El mundo se oscureció en los bordes de su visión. Ella vio la mirada en blanco de Shishida, sus lentes rotos no hacían nada para ocultar una expresión llena de dolor y sufrimiento. Un sadismo tan descarado y descuidado. Fue demasiado. Demasiado. Algo una vez indomablemente fuerte pero ahora frágil dentro de Shiozaki se rompió. El chillido de furia fue casi ininteligible. Su cansancio y fatiga se desvanecieron por oleadas de rabia desenfrenada, la heroína en entrenamiento de pelo enredadera se lanzó contra el villano que le había quitado tanto. A diferencia de su intento anterior, Shiozaki no dio golpes en esta ocasión. Sus bendiciones, su regalo, ahora estaban marcadas por espinas malvadamente afiladas, los extremos de cada uno cubiertos por puntas dentadas. Recordando tanta anatomía humana como pudo de las lecciones aprendidas hace siglos, la furiosa heroína en entrenamiento dirigió sus enredaderas armadas hacia cada punto vital que su objetivo poseía y que ella pudiera pensar. Dios tenga piedad de esta villana, porque ya no se sentía capaz. En un abrir y cerrar de ojos, golpeó, y Rosli fue clavada en la pared como la exhibición entomológica más horrible del mundo. Las enredaderas, con espinas malvadas, actuaron como alfileres y perforaron el cuerpo del villano. Un cuerpo que quedó flácido mientras Shiozaki miraba, ahora inmóvil y sin respuesta. Un cuerpo que ahora estaba, muerto. La conmoción golpeó instantáneamente a la ex pacifista lo suficientemente fuerte como para sacarla de su estado enfurecido. Shiozaki cayó sobre su trasero, capaz de no hacer nada más que contemplar lo que había hecho en la cruda luz que se filtraba en el decrépito cobertizo. La negación inundó a la adolescente pelirroja y sacudió la cabeza frenéticamente. Inesperadamente, el movimiento espasmódico hizo que las enredaderas que atravesaban el cadáver de Rosli se agrietaran y se rompieran, la vegetación se había endurecido por completo como resultado del deseo desquiciado de su portador de exterminar a su enemigo. Cayendo hacia atrás de nuevo, Shiozaki rodó hacia un lado justo a tiempo, su estómago se rebelaba contra la realidad. La bilis quemó mientras subía por su garganta, pero no tanto como la adolescente de cabello enredado sintió que le ardía el alma. Mientras jadeaba, la heroína en entrenamiento se sintió mareada, el mundo amenazaba con salirse de control. No podía respirar suficiente aire. Sus ojos estaban borrosos. Shiozaki tuvo que escapar. Tuvo que huir de su pecado, o, padre celestial, había asesinado a alguien. Tomó una vida. Antes de que la sola vista la volviera loca. Retrocediendo, la adolescente de cabello enredadera se encontró incapaz de apartar los ojos del villano que ella la mano de Shiozaki aterrizó en algo blando y cálido. Mirando su mano temblorosa, la destrozada heroína en entrenamiento se dio cuenta de lo que había tocado sin querer. Un charco de sangre e intestinos. La sangre y los intestinos de Shishida-kun. Shiozaki gritó. Gritó y gritó mientras corría. En otro lugar, ubicación desconocida. Tetsu 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 Tetsu, el estudiante más varonil de la clase 1, B, sería el primero en admitir que no era de los que exigían, o incluso pedían, el papel de liderazgo. Era lo suficientemente varonil para reconocer sus deficiencias, a saber, su falta de pensamiento estratégico e intelecto logístico, cuando se trataba de trabajar con otros honestamente trató de mejorarlos. Pero sabía que no era un kendo neve. Como tal, ser nombrado líder de su grupo después de que se despertaron de la emboscada no había sido su elección. Quería que eso se supiera. Pero los otros habían seguido su ejemplo sin problemas, algunos incluso le pidieron que diera un paso al frente, y así lo hizo. Ellos confiaban en que él tomaría el punto, los guiaría a un lugar seguro, bueno, seguro que no los decepcionaría. Desafortunadamente para el adolescente de acero, el villano enmascarado con el que él y su grupo acababan de tropezarse, el mismo villano que ahora bloqueaba su camino, le estaba dando un claro recordatorio de por qué normalmente prefería dejar el liderazgo a otros. ¿Solo uno de ustedes? Tetsu Tetsu escupió, esperando que su rabuconería elevara la moral de su grupo, ¿de verdad crees que puedes enfrentarnos a todos? El villano no respondió, solo movió ambos brazos hacia arriba lateralmente para que las armas dobles pudieran expandirse desde debajo de mangas de gran tamaño. El par de bastones telescópicos encajaron en su lugar, chispas de electricidad corriendo a lo largo de los porras de metal. Ve hombre malo, ser peligroso, tartamudeopongitsu no tori, haciendo todo lo posible por comunicarse a través de su japonés roto. La atmósfera tensa estaba dificultando aún más el problema del idioma de la estudiante de intercambio, pero logró superar su frustración. ¿Qué vamos a hacer? Tetsu Tetsu se arriesgó a mirar hacia atrás, observando a su grupo cansado. Kohirobondo estaba temblando, sus siete ojos chorrocosas rompiendo con la sustancia pegajosa de su kiruk. Koseitsu buraba parecía dudoso, al usuario de solider claramente no le gustaban sus posibilidades contra un enemigo desconocido. Ninguno de los miembros de la clase 1, B había demostrado mucha habilidad como vanguardistas, y el adolescente de acero sabía que involucrarlos en una pelea era un gran no a menos que fuera inevitable. Pongi estaba a la izquierda, sus grandes ojos llorosos pero resueltos. La rubia estaba lista para respaldarlos y Tetsu Tetsu la necesitaba, lo cual era bueno. Por último, el adolescente de acero miró a los ojos al otro estudiante de intercambio de la clase 1, B, Hiryu Rin. ¿Eres resistente a la electricidad? Preguntó Rin, su japonés mejor que el de Pony, aunque todavía con estilo y acento. Afortunadamente para Tetsu Tetsu, sabía que el ciudadano chino había estado haciendo lo que no podía, analizando a su oponente. Con la esperanza de que el adolescente de la cola de caballo tuviera un plan, el acerado héroe en entrenamiento asintió con confianza. Por supuesto que lo soy, se jactó de Tetsu Tetsu, activando su Kirk en sus brazos. El acero musculoso brillaba mientras se flexionaba. No sentiré nada. Estoy castigado por algo menos que un relámpago. Rin asintió con la cabeza, endureciendo los ojos mientras tomaba una postura. Entonces, cuando finjo, vas de frente. Las escamas se deslizaron por los brazos del adolescente chino y subieron por su cuello, emitiendo una vibración muy draconiana. Con una facilidad que lo sorprendió a sí mismo, el acerado adolescente se dio cuenta de que sabía exactamente lo que había planeado su compañero de clase. Iba a ser la cerradura que mantendría al villano inmovilizado el tiempo suficiente para desarmarlo. Tetsu Tetsu sintió que su sangre comenzaba a arder. Iban a la ofensiva. Buen plan, dijo Tetsu Tetsu asintiendo, volviéndose hacia Pongi. Pongi, prepárate. Una vez que me involucre, usa tu Kirk con todo lo que tienes. Pero. Pero te quedas herido. Pongi lloró, comprensiblemente preocupado. La honesta sonrisa de Tetsu Tetsu solo alivió un poco la preocupación del rubio. No te preocupes. Tetsu Tetsu dijo, permitiendo que su Kirk se activara. Su transformación ahora icónica fluyó sobre él como plata líquida, convirtiéndolo en una estatua viviente de acero. No puedo soportarlo. Un repentino y repetitivo ruido de respiración provido del villano, devolviendo la atención de los miembros de la clase 1, ve a la tarea en cuestión. Con un asentimiento final y decidido el uno al otro, los héroes en entrenamiento se movieron para poner su plan en acción. Rin se lanzó hacia adelante mientras Pongi plantaba los pies de par en par y bajaba la cabeza. Tetsu Tetsu se preparó para la lucha de su vida y dio un paso adelante. Estaban listos para esto. Eran especialistas en combate. Este villano, cuyas armas apuntaban a ser el llamado Sila, no tendría ninguna posibilidad. Sin embargo, ningún plan sobrevive al primer contacto en la batalla. Prieturok. El grito fue sintetizado, extranjero y sin género, pero el insulto fue claro cuando el villano enmascarado de repente se lanzó hacia adelante. Con una velocidad inhumana, Sila alcanzó a Rin antes de que el adolescente chino pudiera generar suficiente impulso. El tiempo pareció ralentizarse, ya que el artista marcial solo podía ver cómo el villano levantaba ambos bastones chispeantes por encima de su cabeza para golpearlo. El puro instinto entró en acción y el héroe en entrenamiento rompió la forma para levantar los brazos y protegerse. Se preparó para el impacto y la descarga eléctrica. El ataque, sin embargo, vino desde abajo. Urk. El gemido de Rin se elevó una octava entera cuando el adolescente chino se desplomó en el suelo, pálido e inconsciente. La patada en sus genitales había sido increíblemente solapada, pero extremadamente efectiva. Fiel a su forma de villano, Sila había decidido eliminar al objetivo número uno con un golpe en el punto más débil del cuerpo masculino. La pesada bota del villano había logrado lo que los oponentes de Rin en la prueba de batalla de clase 1, Ben no habían logrado sacar al artista marcial con un solo golpe. Tetsu Tetsu, Pondo y Tsuburaba se estremecieron colectivamente cuando los sentimientos de dolor empático recorrieron sus propios cuerpos. Incluso Pony miró horrorizado al presenciar un ataque tan brutal. La vacilación les costó. Con frialdad, Sila levantó ambos bastones y luego cayó sobre el paralizado Rin, impactando con suficiente voltaje como para causar un ataque. El adolescente chino convulsionó bajo el asalto antes de colapsar sin fuerzas. El artista marcial no se levantó ni dio más señales de vida. Se quedó allí, inmóvil, sin siquiera un tic. Bastardo. Tetsu Tetsu cargó hacia adelante, confiado en la capacidad de su Kirk para protegerlo de tales tácticas. El adolescente de acero tomaría su ventaja física y la usaría para golpear a esta escoria villana en la tierra. Vengaría a su camarada caído y protegería a sus amigos. Tomando el desafío de frente, Sila cargó también, usando el cuerpo de Rin como trampolín. Las dos fuerzas titánicas se elevaron hacia un final climático, solo para que el villano se moviera en el último segundo y empujara a un hombre en el abdomen acerrado de Tetsu Tetsu. El héroe en entrenamiento sintió que su centro de gravedad cambiaba antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Impotente para contrarrestar, el adolescente de acero se vio obligado a seguir mientras su impulso llevaba la parte superior de su cuerpo hacia arriba y hacia arriba. Otro cambio de Sila, y Tetsu Tetsu tuvo que prepararse para el impacto cuando fue arrojado sobre el villano. Temporalmente libre de interferencias, Sila cargó de inmediato contra un pony congelado. Tú. Detente ahora. La adolescente equina gritó, disparando sus cuernos. Desafortunadamente, la inexperiencia hizo que la heroína en entrenamiento no acelerara su ataque, y el villano se acercó demasiado, demasiado pronto. Quaj. Pony se dobló en dos, su estómago golpeó con toda su fuerza el pie fuertemente calzado de Sila. El villano había caído a un tobogán, evadiendo por completo los proyectiles en el aire del adolescente equino antes de dar una patada devastadora. En un increíble acto de fuerza y talento gimnástico, Sila golpeó el suelo para torcerse y ponerse de pie, solo para darle una patada circular a Pony en la cabeza una vez que estuvo en posición. La chica herida se movió como una muñeca de trapo, la fuerza pura aplicada a las patadas lo suficiente como para dejarla aturdida mientras rodaba por el suelo. Dejala sola. Tetsu Tetsu gritó, habiéndose recuperado lo suficiente para ver como la linda chica era golpeada sin piedad. Poniéndose de pie, el acerado adolescente saltó al rescate. La respiración repetitiva regresó y Sila se volvió hacia el misil humano entrante. Héroe en entrenamiento y villano alcanzado para participar en una pelea poderosa. Excepto que no lo hubo. Tetsu Tetsu lanzó un golpe tras otro, con el objetivo de acabar con el villano casi silencioso con un solo golpe. Desafortunadamente, la justa furia del adolescente de acero y el estilo de lucha inexperto dejaron sus ataques lentos y fuertemente telegrafiados. Sila, por otro lado, pareció enfocarse más en evadir, golpeando ligeramente al héroe en entrenamiento atado con metal con uno o ambos bastones cuando no podía tomar represalias y era seguro atacar. Los movimientos del villano eran suaves, fluidos y bien practicados. Una danza mortal ejecutada por expertos. Con la ira aumentando por su fracaso en lanzar un ataque, Tetsu Tetsu apenas se dio cuenta de que sus pensamientos se estaban nublando. Incapaz de darse cuenta de cómo su oponente lo estaba guiando por el campo de batalla, el acerado adolescente se lanzó hacia adelante una y otra vez. Hasta que tropezó. En el cuerpo de Rin. ¿Qué? Cuando no llegó ningún golpe de represalia, Tetsu Tetsu miró desconcertado por el repentino cambio de ritmo. El acerado adolescente se encontró en la posición perfecta para observar a su malvado oponente sobre un nuevo objetivo. La cabeza, huele, o huele. Pony, que ahora se recuperó lo suficiente del brutal golpe que la había hecho rodar, no se dio cuenta de inmediato del peligro. Fue solo después de que una sombra se elevó detrás de ella que el adolescente equino miró hacia arriba, y vio al villano ahora parado sobre ella. Se encendieron dos porras. Humeret, pronunció Sila. La palabra era amenazante. No un grito de guerra, sino una declaración. Para su crédito, Pony hizo todo lo posible para evitar la huelga. La adolescente equina no sabía cuán potentes eran los bastones del villano, pero sabía, basándose en lo que le había sucedido a Rin, que no quería ser golpeada por ellos. Parpadeando, la rubia se preparó para lo peor. Solo para que su visión se oscureciera cuando poderosos brazos metálicos la envolvieron en su firme abrazo. Pony. Tetsu Tetsu gritó, decidido a salvar al lindo compañero de clase en sus brazos. Sin embargo, lo había logrado y ahora ella estaba a salvo. El varonil adolescente sintió que los bastones golpeaban su espalda endurecida. Ah 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 ah. El grito de Pony era cosa de pesadillas, reverberando en los oídos de Tetsu Tetsu como el lamento de un avance. Chispas eléctricas volaron por el aire espontáneamente. Tardíamente, el acerado adolescente se dio cuenta de la horrible verdad. El acero podría haberlo protegido de la electrocución, pero también lo convirtió en director. La chica en sus brazos estaba siendo torturada a pesar de, no, debido a sus esfuerzos. Finalmente, los bastones perdieron carga y el flujo de electricidad se detuvo. Tetsu Tetsu, temblando, se dio cuenta de que el rubio en sus brazos ya no se movía. Pony. Tetsu Tetsu sacudió ligeramente a la chica ecuestre. Los ojos azules de Prusia no se abrieron para encontrarse con los suyos. Una voz reconfortante y dulce no lo llamó. Pony no respondió en absoluto. Aún relegados a un segundo plano, Tsuburaba y Bondo jadearon de horror. Los dos sintieron que la culpa los inundaba. Ser peso muerto no era lo que habían solicitado a Wah, pero sus cuerpos estaban rígidos por el miedo. No podían moverse. Pridurok. La palabra extranjera, pronunciada de nuevo, fue seguida por el ruido repetitivo que el villano había hecho dos veces antes. Solo ahora, los héroes en entrenamiento se dieron cuenta de cuál era el sonido. La risa. Tan gentilmente como pudo, Tetsu Tetsu bajó al rubio en sus brazos al suelo. Dejándola ir, la acerada adolescente se levantó, mirando directamente a los desalmados lentes del villano enmascarado. Alegría. Sed de sangre. Decepción. Tetsu Tetsu de alguna manera sabía que esto era lo que estaba sintiendo su oponente, a pesar de que la máscara de calavera todavía oscurecía su rostro. Pero no importaba. Ya había tenido suficiente. Que se joda el trato justo y que se joda la expulsión. Iba a romper todos los huesos del cuerpo de este fenómeno y vengar a sus compañeros de clase. Guerra. Tetsu Tetsu rugió, cargando una vez más contra el villano que se había llevado a dos de sus compañeros de clase, sus amigos, lejos de él. El adolescente acerado lo soltó, ya no consciente de su fuerza sobrehumana o la moralidad de usar su don como era. Atacó con imprudente abandono. Sila esquivó los brazos oscilantes de la enfurecida silbete como agua corriente, siempre fuera de su alcance. Girándose, el villano finalmente golpeó y clavó al adolescente de acero en las sienes, aturdiéndolo, antes de reposicionarse detrás de él. Envolviendo con ambos brazos al héroe en entrenamiento, el asesino enmascarado ejecutó un perfecto suplex alemán. El movimiento fue lo suficientemente enérgico como para enterrar la cabeza y los hombros de Tetsu Tetsu en el suelo, dejando que las piernas acerradas del adolescente se agitaran inútilmente en el aire. Con esa molestia resuelta por el momento, Sila se volvió hacia el dúo aterrorizado que no había hecho absolutamente nada hasta ahora. Los dos supuestos héroes en entrenamiento estaban ahora acobardados, la visión de un villano avanzando demasiado hacia ellos. Porras de choque enganchadas, preparadas. Tetsu Tetsu luchó frenéticamente por liberarse. No tuvo tiempo de quedarse estancado, sus compañeros de clase estaban en peligro. Ninguno de los chicos tendría una oportunidad solo. Además de eso, necesita llevar a Pongi y Rin a un lugar seguro. No podían estar muertos, por favor, no, por lo que sus heridas tenían que ser graves para no responder. El silbete solo podía esperar que Tsuburaba pudiera mantener un escudo de aire en alto el tiempo suficiente para liberarse. Tetsu Tetsu gritó cuando finalmente logró desenterrar con fuerza su cabeza y hombros. Sacudiendo el persistente trauma en la cabeza, el acerado adolescente buscó a sus compañeros de clase restantes, y lamentó profundamente haberlo hecho. Tanto Tsuburaba como Bondo estaban tirados en el suelo, la sangre cubría sus pechos y salpicaba todo el suelo. La visera con forma de talismán de Rin estaba cubierta de sangre, los personajes que alguna vez fueron prominentes ya no son visibles. Sila estaba sola, una sombra amenazante sobre la forma inmóvil de Pongi, con una pistola silenciada en la mano. El cañón alargado apuntaba a la cabeza de la indefensa heroína en entrenamiento. No, Tetsu Tetsu, por primera vez en su vida, sintió el apretón paralizante del miedo y la desesperación absolutos. Por favor no. Sila se volvió hacia la adolescente temblorosa, lentes desalmados que secretaban cualquier emoción cobarde que sintiera el villano al lograr una victoria tan completa. Entonces, sin apartar la mirada, fanfarria, monólogo, ni ningún signo de remordimiento o vacilación el asesino disparó. TSCK. Varias veces. TSCK. 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 Pequeñas gotas de sangre recompensaban cada disparo reprimido, aunque ninguno ensuciaba el impermeable amarillo de Sila. Pongi permaneció tan inmóvil como antes, pero cualquier esperanza de que el adolescente equino sobreviviera el día había muerto tal como ella lo había hecho. Vespolesní y Malintchik, dijo Sila claramente antes de reír con esa risa ronca y entrecortada. Luego, aparentemente satisfecho, el villano simplemente se alejó. Tácito pero entregado claramente fue el mensaje. El héroe en entrenamiento restante ni siquiera valía la pena el esfuerzo. Tetsu Tetsu miró a sus compañeros muertos por lo que pareció una eternidad. Su corazón varonil se había roto, su determinación férrea se había perdido. Sus fracasos, no solo como héroe, sino como hombre, lo devolvieron para que el mundo lo viera. Había sido uno de los más ruidosos de la clase 1, B exigiendo una oportunidad de acción. Pero ahora estaba claro para el silbete que no estaba ni cerca de estar listo para el mundo real y sus compañeros de clase habían pagado por esa inexperiencia. Una sola lágrima se escapó de sus espesas pestañas. De pie, el destrozado héroe en entrenamiento endureció su determinación. Armando su cuerpo, Tetsu Tetsu corrió tras el villano que le había quitado casi todo. Mientras corría, juró que vengaría a todos y cada uno de ellos. Y si fue arrestado por asesinato después, que así sea. Ground Gamma, estructura central del edificio P-4RT-4. Setsuna Tokage sabía que sus instintos habían acertado en el dinero. No había forma de que el líder de una célula de villanos lo suficientemente descarados como para atacar a los estudiantes de la UA no usara este edificio específico como centro de operaciones, era demasiado grandioso. Afortunadamente, se había despertado con sus compañeros de clases en Kaibara y Yuikodai, cuyas peculiaridades habían sido útiles para infiltrarse en la estructura sin ser detectadas después de que los convenció de que un ataque sorpresa era su mejor oportunidad. Y después de atravesar silenciosamente pasillos vacíos durante lo que parecieron horas, el trío finalmente había encontrado al despreciable Osobuieke en la suite del ático. Como ella había dicho, villano típico. ¿Estás listo? Setsuna susurró a sus compañeros de clase, sin perder de vista al gran malo mientras miraba por la ventana de la pared de su suite, la sala principal llena de botes de metal. El dúo silencioso asintió en afirmación. La idea era sencilla. Si derribaban al líder, ambos ganarían y salvarían a todos de una sola vez. Una mirada rápida alrededor de la suite había demostrado que, además de los numerosos botes esparcidos, una gran caja de metal, una computadora portátil y el escritorio en el que se sentaron los dos primeros, no había indicios de ningún otro objeto en la habitación o que Osobuieke estuviera armado o tenía defensas de cualquier tipo en su lugar. Esto iba a ser fácil. Vamos. Utilizando su elemento sorpresa, Setsuna anunció su llegada en voz alta mientras cargaba contra la puerta principal, con la esperanza de despistar a la villana. Kaibara y Kodai lo siguieron rápidamente. Quebrar. Tatum. En el momento en que pasó por la entrada, Setsuna supo que la había cagado. Ah. Dando vueltas, el adolescente amante de los reptiles era impotente, pero al ver a Kaibara y Kodai gritar sangriento asesinato mientras sus cuerpos convulsionaban bajo la trampa de red de captura electrificada que su impetuosa entrada había desencadenado. Mientras que el verde bosque había evitado la trampa, sus compañeros de clase no habían tenido tanta suerte. Después de sólo unos segundos de tortura, la trampa se agotó y el flujo de electricidad que freía a los amigos de Setsuna se extinguió. Los dos colapsaron, inmóviles, al suelo, dejando al estudiante de recomendación sólo contra el líder de los villanos que habían atacado la clase 1, B. ¿De verdad creíste que no estaría tan preparada? ¿Que no planearía que uno de ustedes pensara venir a por mí? Oswet preguntó mientras se volvía para enfrentar a la única heroína en entrenamiento. ¿O que todos tus movimientos no fueron observados desde el momento en que ingresaste a este lugar? Setsuna parpadeó, la esquina de su llamativa vista de la computadora portátil que había visto antes. Centrándose en el dispositivo, para su sorpresa y horror, su pantalla estaba pasando por las imágenes de la cámara, todas las cuales estaban enfocadas en cada lugar por el que ella y su equipo habían pasado después de ingresar al edificio. El adolescente amante de los reptiles maldijo. Ella realmente había olvidado que la totalidad de los sitios de prueba de UA, como Ground Gamma, estaban cubiertos por sistemas de vigilancia. La estudiante de recomendación frustrada apretó los dientes ante el error de novato que le había costado a ella y a su equipo. Ella había sido una, la estaba mirando el gran malo. Si la inclinación de la máscara del villano era algo por lo que pasar, al menos estaba viendo su traje. Bueno, Oso Wiese todavía era un hombre. Hizo que se le erizara la piel, pero Setsuna podía hacer que eso funcionara. Su disfraz había resultado un poco más sexy de lo que se pretendía originalmente. Bien podría utilizar cualquier ventaja que pudiera obtener. Estoy bastante seguro de que tengo muchas más sorpresas para ti, chico grande, dijo finalmente Setsuna, reprimiendo las ganas de vomitar ante sus palabras. Fue solo un acto, fue solo un acto. Poniendo su mejor sonrisa lastiva y ojos de dormitorio, ocultando todo su miedo y repulsión mientras lo hacía, la adolescente amante de los rectiles se puso las manos en las caderas y posó provocativamente para mostrar su incipiente figura de reloj de arena, senos en crecimiento y muslos delgados. Ahora, ¿por qué no vienes aquí? No sabía que la prestigiosa UA respaldaba la prostitución, cortó Osogiek a través del intento de seducción de Setsuna con palabras frías y una mirada de juicio que podía sentir incluso a través de la máscara del villano. La severa amonestación hizo que la heroína en entrenamiento se estremeciera. ¿Eres una heroína o una ramera? ¿Debería apuntar con mi arma hacia ti o mi polla? En verdad estoy indeciso. Las groseras palabras, aunque dichas en tono de burla a través de la voz sintetizada del villano, estaban cargadas de amenaza. Setsuna tragó saliva al darse cuenta de su segundo error. Si bien ella pudo haber disfrutado interpretando el papel de coqueta de mente sucia mientras estaba en la batalla, solo la idea de que este villano realmente le pusiera las manos encima hizo que el adolescente amante de los rectiles casi entrara en pánico. ¿Qué carajo había estado pensando? Al observar la angustiosa palidez del estudiante ahora paralizado, Osogiek resopló divertido, el ruido despectivo masacrado por el sintetizador del villano. No temas niña. Por ahora, no hay necesidad de temer por tu virtud dijo Osogiek, una risa mutilada siguiendo la seguridad. El villano trastornado obviamente encontró algo divertido. Es decir, si es que todavía tienes alguno. Al instante, Setsuna sintió morir su miedo y ansiedad ante la furia total. El descaro del villano sopló a través de gran parte del pensamiento claro del estudiante de recomendación y directamente en su lista de mierda. La única heroína en entrenamiento estaba bastante ansiosa por hacer papilla a su enemigo ahora. Hablas demasiado para un cabrón que se encuentra a una distancia de ataque. Setsuna gritó, saltando a la acción. Se acabó. A diferencia de sus compañeros de clase, esta estudiante de recomendación en particular de la clase 1, B tenía unas bajo la manga. El adolescente amante de los reptiles tenía lo básico de un supermove listo y esperando para probarlo. Usando su Kirk, Setsuna dividió su cuerpo en secciones. Sus brazos, piernas, cabeza y torso son entidades separadas listas para atacar. Su objetivo que permanecía inmóvil le dio a la heroína en entrenamiento un impulso de confianza. El villano ni siquiera sabía cómo manejar su extraño ataque. Perfecto. Tienes razón, dijo Osogiek arrastrando las palabras, lo es. Sin previo aviso, Setsuna sintió que el control de sus extremidades satélite flaqueaba y desaparecía. Las partes separadas del cuerpo cayeron al suelo, completamente entumecidas, aunque desafortunadamente su cabeza sintió el impacto total. Osogiek, de quien el estudiante de recomendación recién ahora comenzaba a darse cuenta de que era un genio villano, dio solo tres pasos antes de llegar a su cabeza separada. Con cuidado, casi con amor, el psicópata levantó a la heroína en entrenamiento dispersa, girándola en sus manos como una bola deforme, de modo que se vio obligada a mirar directamente a su aterradora máscara. El villano incluso llegó a apartar el cabello verde bosque de la adolescente amante de los reptiles para que su vista no se viera afectada. ¿Qué hiciste? Setsuna gimió, el terror hizo temblar su voz y amenazó con bloquear su mandíbula. Yo. Nada, respondió Osogiek, absolutamente tranquilo mientras miraba a los ojos de su cautivo. Tú eres el que se apresuró descaradamente a una habitación llena de un arma biológica activa en el aire. El loco líder de los villanos inclinó la cabeza desconectada de Setsuna hacia un lado para que la heroína en entrenamiento pudiera observar su entorno. Fue solo ahora que el estudiante de recomendación se dio cuenta de que todos y cada uno de los recipientes en la habitación estaban etiquetados con el símbolo de peligro biológico amarillo y negro. N no. Pero eso significa. Setsuna apenas podía respirar. Fue solo después de que sus pensamientos frenéticos terminaron de conectar todos los puntos que se sintió capaz de intentar hablar de nuevo. Desde el principio. Allí, ahora, al borde del final, literalmente en manos del enemigo, la heroína en entrenamiento finalmente entendió. El gas que había noqueado a la clase 1, B y a los profesores había sido el arma biológica de Osogiek desde el principio. Toda su clase había sido condenada incluso antes de que se despertaran. Todo el juego de la operación de rescate de su captor no había sido más que una fachada para estudiar los efectos de su arma y utilizarla mejor contra Olmiros. Ya estabas muerto, sí, confirmó Osogiek, acercándose y colocando la cabeza de Setsuna sobre el escritorio junto a la computadora portátil. Las simples palabras resonaron profundamente en el corazón desplazado de la heroína en entrenamiento. La recomendación apenas tuvo la oportunidad de aceptar su inevitable muerte, antes de que otra conmoción la golpeara. Eso es, a menos que te dé este antídoto mío. Los ojos de Setsuna instantáneamente se enfocaron en el pequeño frasco que estaba frente a ella en el escritorio. Brillaba con un verde venenoso. Para ser honesto, me intriga Setsuna Tokage. Tu Kirk es versátil, inusual y fuerte más allá de toda medida, dijo Osogiek, entrando en la vista limitada de Setsuna. La imparcialidad de la cara del supervillano contradecía por una vez la inflexión que había entrado en sus palabras. También está absolutamente en vano como está ahora, siendo enseñado por héroes débiles y dañados. El supervillano hizo una pausa, acariciando tiernamente el cabello oscuro del estudiante de recomendación. Si Setsuna hubiera podido retroceder, lo habría hecho. Ser forzado a tomar el toque perseguiría a la adolescente amante de los reptiles durante las próximas semanas, si vivía tanto tiempo. Comprometete conmigo Setsuna Tokage. Conviértete en participante de mis experimentos para crear la próxima generación de líderes mundiales. La inestabilidad de Osogiek se hizo evidente cuanto más hablaba, aunque su tono nunca vaciló y permaneció tan frío como la muerte. Nuestras creaciones genéticas combinadas estarían entre los herederos más brillantes y resistentes del mundo. Nada los detendría. Héroes, villanos, gobiernos, nada. El verdadero significado de la oferta del supervillano no se perdió para la heroína en entrenamiento cautiva. Osogiek no solo la invitaba a unirse a los malos, le estaba proponiendo que entrara en un matrimonio peculiar con él. Sé que tomarás la decisión correcta, dijo Osogiek, cortando el desesperado silencio de Setsuna y atrayendo su atención hacia atrás. Al igual que mi querida nevesta no hace mucho. Por un momento singular, Setsuna sintió su conmoción, miedo a la muerte y orgullo como futura heroína librando una guerra total honesta con Dios dentro de ella. Afortunadamente, el vendedor se impuso rápidamente. Vete a la mierda. Aunque la estudiante de recomendación había logrado suficiente fuerza de voluntad para gritar su respuesta, el hecho de que incluso hubiera considerado la otra oferta le disgustaba. Independientemente de si otro lo había aceptado o no, la oferta de Osogiek hizo que el adolescente amante de los rectiles se sintiera sucio con solo pensarlo. Creo que esa oportunidad ha pasado, bromeó Osogiek, tomando la cabeza de Setsuna y arrojándola en un recipiente vacío que había estado debajo del escritorio. Pero si insistes, hazlo a tu manera. Lo último que vería Setsuna sería una granada que cayó sobre su cabeza, auge. Una vez que el silencio hubo regresado a la habitación, Osogiek suspiró profundamente. Sacudiéndose y enderezándose, el supervillano se acercó a la caja de metal que había estado guardando y la abrió. Dentro descansaba un rifle de francotirador pesado ensamblado. Parece que ha llegado el momento de la temporada de Golubi. Ground Gamma, Main Street. Las puertas estaban a la vista. No había cómo negarlo. No habían podido encontrar ni un solo rehén, pero era posible escapar. Y sin embargo Kinoko y Reiko se encontraron extremadamente indecisas. Los dos no pudieron reunir el valor para dejar su escondite vigilado escondido en un callejón. Solo tenemos que llegar allí, dijo Reiko, tan monótona como siempre. Incluso empapada hasta los huesos y asustada de su mente, la adolescente fantasmal expresó poca o ninguna emoción. ¿Cómo estás aguantando a Kino-chan? La silbete había usado a propósito un apodo que sabía que su amiga más pequeña odiaba, con la esperanza de obtener una respuesta. Desafortunadamente, el que obtuvo no fue el esperado. Estoy bien, respondió Kinoko con rigidez, luciendo una espantosa mezcla de petrificado y despeinado. Pero tenemos que darnos prisa para poder salvar a Kendone y a los demás. Si fuera del tipo, Reiko habría suspirado. Su amiga la estaba perdiendo, aparentemente atrapada en la negación. Pero no pudo obligarse a arrastrar a la niña traumatizada de regreso a la realidad. Al menos todavía no. Lo que sea que digas Kino-chan, dijo Reiko en su lugar, inclinándose lentamente por la esquina. No tenía la mejor visión nocturna, pero aún tenía que intentar ver si podía distinguir la forma de nevesta acechando en las sombras en cualquier lugar. Espera, no es Ibarasan. Con pelo corto. Ante la repentina exclamación de Kinoko, Reiko se dio la vuelta, y los pies incluso dejaron el suelo temporalmente en su prisa. Orbes de cobalto parpadearon sobre el páramo industrial que se había convertido en su prisión, buscando febrilmente señales de su compañero de clase de pelo de vid. Si pudieran unirse a alguien, cualquier otra persona, entonces sus posibilidades de escapar aumentarían exponencialmente. Cuando la encontró, Reiko casi se alegró de no poder sollozar al ver a Shiozaki que la saludó. La una vez siempre tranquila y serena chica parecía harapienta y desquiciada, los mechones de enredadera cortos y desiguales. La chica parecía estar avanzando sin rumbo fijo sin un destino claro en mente. Ibarasan. Solo uno o dos decibelios por debajo gritando, Reiko no pudo evitar notar que el tono de voz de Kinoko sonaba algo histérico. Shiozaki-san. Reiko levantó la voz tanto como pudo, la silbete esperando que dos gritos con consecutivos le demostraran a su asombrosa compañera de clase que no estaba alucinando. Afortunadamente, ese parecía ser el caso, y Shiozaki comenzó a buscar quien la había llamado. Cuando la adolescente pelirroja los vio, su semblante devastado se elevó, transformándose en uno de vacilante esperanza y alegría. Incapaz de ayudarse a sí misma, la ex pacifista comenzó a trotar en dirección a las primeras caras amistosas que había visto en mucho tiempo. Komori-san. Yanagi-san. Si Shiozaki sonaba algo rota mientras gritaba sus nombres, ninguna de las heroínas en entrenamiento se dignó mencionarlo. Lo que importaba era que finalmente habían encontrado un amigo. Enrojecida por una vertiginosa sensación de esperanza, Kinoko agarró una de las manos siempre envueltas de Reiko y tiró de la silbete detrás de ella. Antes de que Reiko pudiera objetar, su amiga con los ojos llorosos la había sacado de su escondite. Eso fue un error. Auge. El rugido repentino siguió a un cegador fuego artificial de luz que brotó del costado de la cabeza de la chica con temática de hongos demasiado entusiasta. Cuando el destello inesperado había retrocedido, Kinoko ya estaba tirada en el suelo, una masiva salpicadura de líquido carmesí empapándola. La violencia inesperada no debería haberla sorprendido, no después de hoy, pero mirar fijamente la figura inmóvil de su amiga. Después de todo lo que ya habían pasado, fue demasiado para que incluso la estoica Reiko pudiera soportar. Kino-chan murmuró la silbete, la derrota total envolvió un puño helado alrededor de su garganta. El adolescente fantasmal dio un solo paso. Auge. Shiozaki se congeló, ahora mirando los cadáveres empapados en sangre de Yanagi y Komori. Las lágrimas llegaron espontáneamente a los ojos ya inundados. Esto también fue culpa suya. Si los dos no la hubieran visto, no hubieran gritado y se hubieran dado cuenta de lo rota que estaba, no habrían salido de su escondite. Todavía estarían vivos si ella hubiera desaparecido. El adolescente pelirrojo tragó saliva. Ella no era un mesías de la vida y la paz. Ella era solo un presagio de muerte y dolor. Echando un último vistazo a las puertas abiertas de par en par, Shiozaki, se rindió. Ya no valía la pena. Ella lo había perdido todo. El ex pacifista se dejó llevar por el cansancio y abrazó agradecido el vacío de la inconsciencia. En su desesperación, la otra vez orgullosa heroína en entrenamiento tuvo un último pensamiento. Si los villanos se la llevaban, al menos entonces su maldita existencia les conduciría a la muerte. Una idea tan perversa era lo más parecido a un pensamiento feliz que Shiozaki podía reunir antes de que todo se volviera negro. Algún tiempo después, Ground Gamma, Dark Rome, Itzuka entreabrió los ojos. La pelirroja había estado despierta por algún tiempo, 15 minutos más o menos, pero solo ahora había sentido las olas de agonía abrasadora que habían latido a través de todo su cuerpo provenientes de los orbes envenenados que se desvanecían. Al darse cuenta de que podía pensar y concentrarse de nuevo, la artista marcial había utilizado toda su fuerza de voluntad para evitar gemir y permanecer completamente relajada. Había valido la pena. La habían dejado sola y, por lo que podía decir, nadie había venido a ver cómo estaba. Los villanos ni siquiera la habían amarrado tampoco, lo que significa que no esperaban que se despertara tan pronto. Por una vez, la pelirroja sintió que realmente podía moverse sin ser detectada y hacer algo. ¿Un prisionero? ¿Otro rehén? ¿Por qué fui capturado? ¿Soy el único? Los pensamientos de Itzuka corrían a una milla por minuto mientras luchaba contra la entumecida rigidez de su cuerpo para ponerse de pie. La acción no solo fue anormalmente dolorosa por su simplicidad, sino que también fue francamente tediosa. Era como si se hubiera usado un poderoso tranquilizante para noquearla, y ahora estaba sufriendo las secuelas. Quizá los demás también estén por aquí en alguna parte. Itzuka luchó conscientemente contra la creciente esperanza que podía sentir intentando echar raíces en su corazón con saña. Repitió un solo hecho para anclarse a su cruda realidad. Si Osoyek hubiera querido honestamente mantener a sus rehenes, no habría organizado su juego enfermo en primer lugar. Había algo más sucediendo aquí. Con las piernas sintiéndose como ladrillos carnosos de hormigón, Itzuka salió de la habitación en la que se había despertado e hizo todo lo posible por cojear por el pasillo conectado. No tenía ni idea de dónde estaba ni dónde estaban Osoyek y sus lacayos. No era la mejor situación, pero podría ver, se detuvo para dejar de pensar en ese pensamiento prohibido. El pasillo parecía durar una eternidad, bordeado de puertas cerradas, pero finalmente Itzuka se encontró con una que estaba entreabierta. Al ver la luz que venía detrás de él, la heroína en entrenamiento reunió el coraje que le quedaba y echó un vistazo al interior. Ella jadeó sorprendida. Esa chica del curso de apoyo. La pelirroja gritó en su cabeza. La pelirrosa apenas estaba atada a su silla, pero aún así apenas se movía. Una inspección más cercana reveló que la inventora en formación estaba en muy mal estado, con la piel cetrina y los ojos apagados. Abriendo la puerta lo más lentamente posible para evitar ser descubierta, Itzuka se acercó cojeando al estudiante atado. ¿Quién, quién está ahí? La voz grosera que casi se desvaneció en el silencio era tan débil que no se parecía en nada a la exuberancia que había mostrado la pelirrosa a su llegada antes. Honestamente, Itzuka estaba agradecido por eso. Una amiga, respondió la heroína en entrenamiento en un susurro una vez que estuvo lo suficientemente cerca. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? El presidente de la clase de la clase 1, B, si todavía existía, sabía que intentar sacar a un rehén de cualquier área donde los villanos todavía deambulan libres sería un suicidio. Demonios, incluso salir de cualquier edificio en el que estuvieran ahora sería imposible. Pero. Resultó que la habitación en la que se había mantenido a la pelirrosa tenía una ventana. Incluso sin mirar hacia afuera, Itzuka se dio cuenta de que la caída no sería demasiado alta. No en esta situación. Yo, creo que sí, respondió Atsume, masajeando sus muñecas. Creo que acabo de coger un resfriado o algo así. No debería haber pasado toda la noche en el Mecha Rex. Itzuka se obligó a sonreír ante la endeble broma. El humor era una buena señal, y no era culpa de la pelirrosa que no supiera de los horrores por los que había pasado antes de llegar a ella. Mientras Atsume comenzaba a estirar sus rígidas extremidades, Itzuka volvió a hacer un balance de su situación. Ella estaba al menos en el segundo piso. La entrada a Ground Gamma estaba a la vista. Había encontrado un rehén. Una cantidad desconocida de villanos todavía estaban en libertad, incluido su líder Osouiek. Ella no tenía respaldo. El plan fue rápido, fácil y desesperado. Itzuka ayudaría a Atsume a bajar al nivel del suelo con la cuerda con la que estaba atada. Entonces, la pelirrosa iría en busca de ayuda. Mientras tanto, Itzuka se quedaría atrás y se aseguraría de que ningún villano la siguiera. Pensando en ese último punto, Itzuka se estremeció. Solo podía adivinar el destino de sus compañeros de clase, pero con suerte Tetsu Tetsu todavía estaba luchando. Ishishida tuvo que haber eliminado al menos a uno de los asesinos de la banda de psicópatas. Si pudiera distraer lo que quedaba aunque fuera un poco, entonces Atsume podría escapar e informar de la situación a la escuela y a Olmigs. Ser rescatada de este infierno sonaba bien, pero la pelirroja una vez más se negó a dejar que sus esperanzas se elevaran demasiado. Entonces, ¿podemos irnos? Preguntó Atsume, ganándose una mirada dura del presidente de lo que una vez fue clase 1, B. Si, tú puedes irte, por la ventana, respondió Itzuka, ignorando la mirada en blanco que le devolvió el inventor en formación. Mira, necesito que salgas, sin ser detectado, y encuentres a Olmigs. Preparar la cuerda para el escape de la pelirrosa fue fácil de hacer, y ni siquiera requirió apartar la mirada del cada vez más confuso Atsume. ¿Qué? El estudiante de apoyo parecía incapaz de comprender lo que estaba pasando. Eso estaba bien, era de esperar de un cautivo en situación de rehenes. Es posible que no siempre sepan cuán peligrosa era realmente la situación. ¿Cómo ahora? No hay tiempo para explicar. Necesito que corras tan rápido como puedas hacia la puerta y consigas ayuda, dijo Itzuka, poniendo todo su carisma natural en sonar lo más convincente posible. Todos necesitamos su ayuda aquí. Por favor, sea rápido. La mentira quemó al salir de la lengua de la pelirroja. Pero era mentira si ella no sabía si quedaba o no un nosotros. La pelirrosa finalmente asintió con la cabeza, e Itzuka inmediatamente se sintió sucia por mentir. Pero era necesario. O está bien tartanudeó Atsume, vacilante como uno es cuando no es rescatado después de que el villano fue derribado, sino cuando es rescatado en secreto. Itzuka solo tardó dos minutos en atar la cuerda a la peluca y comenzar a ayudarla a salir por la ventana y al suelo. Entonces, la pelirroja escuchó la puerta a abrirse. Itzuka mantuvo un rostro fuerte durante todo el tiempo que bajó a Atsume al suelo, incluso cuando pasos se acercaban a ella cada segundo. Se las arregló para mantener ese rostro incondicional cuando el estudiante de apoyo aterrizó y se quitó las cuerdas como una experta. A través de un pulgar compartido hacia arriba y viendo a la pelirrosa alejarse corriendo hacia la puerta de Ground Gamma, mantuvo esa fuerza. La poca esperanza que aún guardaba en su corazón, descansaba sobre los hombros que se retiraban de Atsume. Itzuka se volvió para enfrentar su destino. Pozdravliayu. Oswet comenzó a aplaudir lentamente después de hablar, con el rostro enmascarado tan ilegible como siempre. Detrás de la mente maestra estaba la villana nevesta y la imponente Rosliri. El trío parecía en su mayoría en perfectas condiciones, aunque algunos mechones de cabello de Shiozaki podrían parecer atrapados en el abrigo de este último. Las piezas también estaban cubiertas de sangre. Itzuka se mordió el labio, reprimiendo un sollozo. Podía adivinar lo que significaba el estado de Rosliri para el destino de su amiga pelirroja. Parece que al menos uno de ustedes pudo alcanzar a un rehén. Qué divertido, continuó Oswet, el sintetizador de la máscara hacía imposible discernir si el psicópata estaba siendo sarcástico o no. Como alguien que tiene valor en las palabras de uno, no te mataré. Eso le valió un bufido de la pelirroja acorralada. Un sentido tan mezquino del honor era absolutamente repugnante. Arriesgándose, la heroína en entrenamiento se dio la vuelta y miró por la ventana, medio esperando ver a Atsume interceptado y recapturado. Para su sorpresa, vio como la pelirrosa llegaba a la puerta y escapaba sin esfuerzo. Ella había ganado. Nada más importaba ahora. Se acabó Oswet, dijo Itsuka, una amarga confianza llenándola de una fuerza que sabía que estaba tan vacía como la satisfacción que sentía. Has perdido. ¿Es eso así? Itsuka se puso firme, descubriendo que la mente maestra de alguna manera se había puesto a su lado sin que ella se diera cuenta. El psicópata la ignoró, contemplando la puerta ahora abierta. ¿Dices eso después de ayudarme con mis planes tan amablemente? Itsuka solo logró evitar tropezar contra el alféizar de la ventana. Tuvo que morderse la lengua para no pedir una explicación. Estas fueron solo las últimas palabras de un villano condenado, buscando una última victoria antes de la derrota total. La mente maestra miró al pelirrojo por un momento antes de que una risa baja y deformada se abriera paso a través de su máscara. Ah, tal vez aún no lo has descubierto. Las palabras no fueron dichas como una pregunta. Itsuka lo fulminó con la mirada en respuesta silenciosa. Osoiet suspiró. Y aquí creí que estabas tratando de apelarme para que te diera el antídoto. Itsuka no pudo contenerse por más tiempo. Antídoto. La palabra sabía a ceniza en la lengua de la pelirroja. ¿Para qué? Por el supervirus mortal que acaba de desatar en el mundo, por supuesto, respondió Osoiet, señalando serenamente hacia la puerta por la que Atsumi acababa de escapar. Itsuka palideció. No había manera. ¿No podía hablar en serio? Supervisé a todos y cada uno de ustedes para ver quién sería el recipiente perfecto para llevar mi retribución a Allmig, y los otros héroes autoproclamados por ahí, comenzó Osoiet, sonando como un villano monólogo estereotipado. Solo dos de ustedes mostraron las calificaciones requeridas. Y no lo sabrían, vinieron y ayudaron tan amablemente a entregar uno de ellos directamente al gran hombre. La mente maestra se volvió para mirar directamente a la mirada desesperada de Itsuka Kendo. La pelirroja solo vio su propio reflejo en los lentes del supervillano, una irónica recriminación por ayudar inconscientemente a un psicópata a matar al símbolo de la paz. N no. Itsuka dio un paso atrás, solo para tropezar y caer en la misma silla que Atsumi había ocupado hacía solo unos minutos. Estás mintiendo. Incluso mientras decía las palabras vacías, la pelirroja sabía que solo estaba negando la verdad. Trató con cada gramo que le quedaba de su voluntad de doblar la realidad para que se ajustara a la imagen de un villano derrotado haciendo una última estafa pero tenía sentido. Todos habían sido gaseados. Sin duda, todos habían pasado entonces por una actividad física increíblemente exigente luchando contra los subordinados de Osobiec. Esos mismos subordinados habían usado máscaras selladas. Objetivamente, realmente era una manera tan fácil de monitorear la efectividad de un arma biológica. Infecte a sus sujetos de prueba desprevenidos y observe cómo mueren mientras creen que están sobreviviendo. Ella había sido tan tonta, para cuando Itsuka pudo salir de su odio hacia sí misma, se dio cuenta de que había estado atada a la silla de rehenes. El mueble había sido reorientado de modo que la pelirroja ahora miraba hacia la puerta de la habitación. Sin embargo, hubo una nueva adición a la celda que alguna vez estuvo vacía. Un conjunto complejo de cuerdas y había sido ensamblado por el jurado, finalmente conectado a una escopeta. Una escopeta apuntaba directamente a su pecho. ¿Qué estás haciendo? Itsuka gruñó por reflejo, tal vez esperando que el supervillano hubiera cumplido su palabra. Pensé que dijiste. Soy un hombre de honor, se lo aseguro, dijo Osobiec caminando junto a la heroína en entrenamiento atada como si ya no importara. No te mataré. Rosli, lo era eso si la, dio un paso adelante y forzó una mordaza en la boca del presidente de la clase cautiva. Itsuka trató de gritar, pero ningún sonido de valor lo logró. Es una lástima, ¿sabes? Osobiec continuó, esperando a que sus subordinados abandonaran la habitación antes de agarrar el pomo de la puerta. Si hubieras sido solo una fracción de un porcentaje más fascinante, te habría dado la oportunidad de unirte a mí. Al igual que lo hice con uno de tus compañeros de clase. El insulto apenas disimulado le valió una mirada de verdadero horror a la ahora luchadora heroína en entrenamiento. Oh, bueno, se lamentó Osobiec con ligereza, deteniéndose justo antes de cerrar la puerta. El cerebro sacó un dispositivo de su abrigo, una grabadora. Supongo que dejaré que uno de tus otros compañeros de clase haga el trabajo sucio por mí esta vez. Con esas palabras de despedida, el supervillano presionó play en la grabadora, y Tsuka pronto reconoció los sonidos proyectados de pánico y dolor como propios. Ese bastardo la había grabado cuando entró en pánico en la piscina, antes de su captura. Esperar. ¿Qué fue esa paliza, chocar que venía del exterior? Oh Dios. Oh, no. Fuera de la habitación, Tetsu Tetsu había estado literalmente cargando a lo largo de Ground Gama, cegado por una rabia inconsolable, como un toro de acero en una tienda de porcelana de concreto. Había perseguido a Sila desde el momento en que pudo pararse, rompiendo ventanas, paredes, puertas, lo que sea. El adolescente de acero no podía detenerse, no se detendría, hasta que tuviera la cabeza del bastardo que había matado a sus compañeros de clase, a sus amigos, en sus propias manos. Nada importaba además de la venganza por los muertos injustamente. Sila. El grito, el grito de guerra, el rugido, todo en uno, reverberó en la cabeza de Tetsu Tetsu una vez más. Podía sentir que su ira aumentaba cada segundo. Casi había atrapado al bastardo demasiadas veces para contar, solo para que el villano se escabullera con una burla en un idioma que no podía entender. Fue enloquecedor. Finalmente, la persecución había llevado al adolescente de acero aquí, a este edificio. Había seguido el rastro del asesino hasta este piso. Corrió por un pasillo al azar, rompiendo puertas mientras corría. No había manera, ga. Una voz familiar, retorcida por el dolor, instantáneamente sacó a Tetsu Tetsu de su rabia. Déjame solo. ¿Kendone? Tetsu Tetsu murmuró, la venganza y los villanos habían desaparecido de sus pensamientos por el momento. No. No había ninguna duda en la mente del adolescente acerado. Ese grito aterrorizado era de Kendo. Y venía de detrás de esa puerta, allí mismo. Tetsu Tetsu se negó a dudar, nunca más. Kirk activado, el héroe en entrenamiento tenía la intención de evitar que más amigos murieran a manos de estos villanos bastardos. Agarrando la perilla de la puerta, el adolescente de acero la abrió con tanta fuerza que la endeble imitación de madera se rompió, con bisagras y todo. Auge. Sucedió en una fracción de segundo, pero bien podría haber sido una eternidad para Tetsu Tetsu. Antes de que pudiera reaccionar, una escopeta se disparó directamente al pecho de su presidenta de clase y hermana mayor honoraria. La fuerza del disparo lanzó a Kendo hacia atrás, silla y todo. Entumecido, Tetsu Tetsu contempló el cadáver ensangrentado de la hermana mayor de la clase 1, B. Tardíamente, el acerado adolescente notó que el arma no tripulada había sido atada a topes que una vez condujeron a la puerta. La puerta que había destruido al entrar. Lo golpeó como un tren de carga. Acababa de matar a Kendo. Él. No es un villano. Él. Incapaz de hacer frente, Tetsu Tetsu cayó de rodillas. Demasiado sorprendido para pensar, el kit del adolescente acerado se desactivó por sí solo. No podía apartar los ojos de ella, su compañera muerta. Él había hecho eso. Su sangre caliente, de la que siempre se había enorgullecido, había matado a la hermana mayor más amable, comprensiva, inteligente y, en general, mejor que un idiota como él podría haber pedido. Envuelto en su culpa y dolor, Tetsu Tetsu apenas notó a los villanos que ahora estaban a su alrededor. Definitivamente no se dio cuenta de que Sila era el asesino que había estado cazando en primer lugar y que apareció detrás de él. El villano levantó los familiares bastones dobles, chispas volando. Las armas electrificadas bajaron, y el video se detuvo. Las luces del salón de clase se encendieron sin un sonido, revelando la totalidad de la clase 1, B, viva y en sus asientos, luciendo como si hubieran sido golpeados a una pulgada de sus vidas. La mayoría de ellos estaban cubiertos de una sustancia pegajosa de color rojo sangre que parecía e incluso olía como el verdadero negocio. Algunos de los héroes en entrenamiento más desafortunados todavía tenían trozos de intestinos adheridos a ellos, que en una inspección más cercana tampoco eran reales. Todos y cada uno de los miembros de la clase 1, B parecían profundamente castigados y humillados. Entonces, ¿alguien aquí todavía se siente listo para enfrentarse cara a cara con verdaderos villanos? La pregunta retórica de Black King tenía todas las connotaciones del comienzo de una larga conferencia. Los estudiantes se estremecieron. Parecía que todavía no estaban fuera de peligro. strategía que había mantenido en este periodo, aunque lo compresía我覺得 que a la vida de la paz y销 SPIERON, debía ser una paradoxa de la punta de la constancia que el confinamiento de los argentinos a